No. Ok. No, o sea, sí, pero no. Un momento, un momento, un momento. Un momentito. Esto está fatal. Ah, sí, sí está funcionando. Se rompe todo. No podemos ir. ¿Ey ya? ¿No podemos hacer ey? No podemos hacer ey. Esperadé, esperadé. Me encanta mi reposapiés, que funciona a hostias y patadas. Se ha colgado mogollón el Discord. A ver, a ver, a ver. Hemos congeladísimos aquí. ¿Por qué estamos tan congelados? A ver, espérate. Pues porque viene narga, es un normal. Yo solo voy a decir que yo he pensado dos personajes para lo de Laura y se lo he dicho y está muy living con ello. Yo tengo que ponerlo ya. Tengo que hablar un par de cosas. Tienen que ser un momento. Un momento. A la de tres. Ey. Una, dos y tres. Ey. Ey. Bienvenidos a todos a Éxito Crítico. Muy buena. Esto es Memorias de Areia y hoy por fin se resuelve la rivalidad. ¿Cómo que lo digo? ¿Cómo qué? ¿Qué? Marco y narga. No inventes, no inventes. No. ¿Ivalidad? No es nada. ¿Qué tal estáis, chiquis? No sé por qué tengo la sensación como que hace un millón de años cuando jugamos. ¿Cómo estáis? Sí, ¿verdad? ¿Estáis preparados para el TPK? No. No, no, no. Yo sí, yo estoy mentalizado. Yo sí. Me he hecho la idea ya. Vale. Como siempre la gente en el chat, si veis que alguien se le oye un poco más bajo con el resto, me lo comentáis. Enseguida llegará Aitor y podremos, los tenemos todos. En principio en juega. Y antes de nada, comentar que como siempre, hoy, bueno, este fin de semana, esta semana se me ha olvidado hacer el calendario de la semana porque he estado muy liado, estando bleseado por visitas en casa. Así que no he tenido tiempo de preparar el calendario. Vamos a hacer un pequeño resumen. Como siempre, esta semana tenemos Memorios de Areya, tenemos el Recurio Rupio. Mañana tenemos Dragon Heist el miércoles. Entonces, en principio estoy casi seguro de que tenemos, perdón, Strad, el jueves. Y igual anunciamos algo, pero no sabemos que viene ya esta semana. Lo tenemos prácticamente ultimado. De hecho, estabais hablando de ello mientras estabais en antena porque sois unos desgraciados. Sí. Y si nos confirma Toñi que probablemente sí que haya Strad. Buenas noches, Rubén, buenas noches, Cano y Toñi y quien más está en el chat. Hay mucha gente por ahí hoy. ¿Y algo que decir, chicos? Fuck. Estamos jodidos, vamos a morir todos. Yo estoy dejando ahora mismo en el chat el link a la playlist de esta semana, que es la de Harca, el personaje de Rocío de Dragon Heist y ahí ya lo tenéis para poderlo ver, para conocer mejor el personaje y bueno, está muy guay. Es una lista muy guay, muy divertida. Rocío no hace personaje malo y la playlist está en sintonía con lo que mola Harca. Exactamente. Harca mola un montón y la playlist, bueno, pues como siempre, se ha ayudado a conocer un poquito más lo que hemos pensado los jugadores para crear este personaje y darnos un poquito de contexto de qué es lo que sienten por dentro y sus tramas. Y ahí lo tenéis. Vale. ¿Alguien más que hay algo que decir? Que vamos a morir todos, que no estoy preparada para esto, que estáis todos muy preparados y yo no. Y que os cuideis, que os quiero un montón y que socorro. Vale. La semana pasada, nuestros queridos aventureros recuperaron el Fiat, Ferro Constructo Impulso Automático de Transporte de Elbo Thinwick, de los orcos que se lo habían robado y se lo entregaron. Y como pago, os dio una buena cantidad de oro, este extravagante gnomo. Y os invitó a viajar con él, se ofreció a llevaros al sur, a Lurimok, la ciudad a la que os dirigís, que es esa música de pronto. ¿Por qué tengo dos músicas a la vez de pronto? No, es la misma. Ah, vale. Pues no, vamos a poner esto. Cambiamos. Vamos a morir muy fuerte. No, ¿por qué? Viajasteis al sur con Elbo y su... Se oye todo, lo dice. Todoísimo. Con Elbo y su guardaespaldas, Tugubela, una antigua amiga de Rae. Pero fuisteis interceptados en el camino por una vieja conocida, Narga, la niebla helada. Una dragona que había atacado Horncliffe previamente, que había estado implicada en la conspiración para que Shakasai vaciase Horncliffe y poder así recuperar el artefacto que había bajo el exauce de la ciudad. Una de las religias de la armadura de Briel. Una criatura a la que habíais enviado, de forma improvisada pero ingeniosa, a un lugar que no sabíais cuál era y que parece haber sido capaz de volver. Y mientras viajaba hacia algún lugar, captó el olor de Mako, su enemigo prometedor. Lo sabes. Entonces, os atacó, decidisteis taparos con una cúpula de las que Mako es capaz de conjurar. Como venganza, ella destruyó la parte del coche que sobresalía, las partes del coche que sobresalían y, frustrada, se marchó. Mientras recogíais y contemporizabais, Mako le mandó un mensaje felicitándola por su maternidad, ya que Narga estaba embarazada, aparentemente, y lo hizo con su habitual mordacidad, a lo que Narga respondió diciendo, en cinco minutos te veo. Si estéis a correr hacia el oeste, a un monte que veis cercano, donde hay un pequeño parche de bosque, hicimos una tirada de atletismo para ver cómo os apañabais llegando al bosque, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Podemos repetirla? ¿Podemos repetirla por favor? No me consta, de verdad. No me consta. A mí tampoco me... Tirad, por favor, todos, atletismo. Es una cara de llegar al bosque y tenéis el terreno de ese levanto. Ahí estaba llevando el dedo. Sí, pero hemos dicho que llevar a Mako cuenta cómo llevar a otra persona, aunque sea pequeñito y como Gatete. A mí las veces anteriores, siempre que te he preguntado, me han dicho que sí. A ver, llevar a Mako inconsciente, yo creo que sí. En estas circunstancias, en las que tenéis poco equipo y está intentando ayudarte activamente a que te lleves, voy a decir que te quita la bonificación como monje, ¿vale? El movimiento extra que tienes, que son 15 pies, creo. Te los resta cargar con Mako, ¿vale? Vale. No así, si yo quisiera coger a Rae o a Freya, eso sí que es la mitad. Mecánicamente, tanto Freya como Mako son la misma categoría de tamaño en Dragones y Madmorras, que es pequeño. Pero aún así considero que por el trasfondo a nivel narrativo, Mako es bastante más pequeño y ligero que Freya. Y Rae, desde luego, es un humanoide de tamaño y medio. Ok. Vale. ¿Te decimos tiradas? Atletismo, sí. Y que alguien tire por Dorne, por favor. Estoy sacando unas tiradas de mierda. No tires por Dorne, ya. No, no, yo no, yo no. Que tenga suerte. Costión 19. Toma. Más lo que tenga Dorne. Dorne, de atletismo, nos saca un más cero. ¿Por qué no saco yo estas tiradas? Me cago en el día. Ahora decidme, por favor, todos. Yo trece. Trece. 19. 9. ¿Yo tengo que tirar también o me llevan? No. No. Vale. Pero estos... Corréis. No son los dados. Calla. Corréis. Corréis. Azufados por el pánico. El terreno desciende un poco antes de enfinarse en lo que es un monte. Dime, Sharia. Aunque pueda correr más, me voy a quedar siempre a la altura del último que vaya. Vale. En este caso sería Rae, que además de ser lenta de por sí, parece estar con uno de sus pequeños ataques de pánico. Y no está respirando bien, os va alastrando todos un poco mientras corréis hacia este monte. El terreno empieza a elevarse, miráis en el cielo. Y de momento seguís sin ver la marca. No te preocupes, tú respira. Respira, corre. No, no. Tengo una idea. Yo voy contigo. Voy contigo. Voy a coger... Voy a hacer algo que acabo de leer que puedo hacer. Puedo utilizar una acción para que un cacharro mío emita un sonido o haga luz o huela a algo. Voy a coger una tuerca. Voy a hacer que huela a eso. A Mako. Y voy a apuntar en dirección contraria a donde estamos nosotros y voy a usar Catapult. Vale. Catapult lo lanza muy lejos, ¿no? Esto tira... Creo que son 120 pies. Lo voy a tirar diagonal hacia arriba en plan de... Vuela hacia arriba y sal despedido. Una parábola perfecta. Haces que huela a Mako. Coges tus herramientas. Un pequeño constructo aparece alrededor de la tuerca y... ¿Veis cómo la tuerca sale disparada? Fuck, 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 fuck. Se pierde en el aire y seguís corriendo. ¿Vale? ¿Vale? Vale, llegáis... Llegáis a este pequeño bosquecillo en el monte. Y no... Todavía no hay nada. No veis nada en el cielo. ¿La percepción pasiva de Sharia era 18, 17? 17. Vale. ¿Estáis en el bosquecillo? ¿Qué queréis hacer? Levanto a Sharia en un parche de árboles. Me voy a sentar en un sitio más o menos a la vista. Voy a sacar mi papel que tengo. Me voy a poner a dibujar una cosa. Tus memorias. No escribir, a dibujar. Vale. ¿Más algo? Yo... Yo me quiero esconder. Sí, yo intento con el disfraz de espesura. Bueno, disfraz de espesura que se llama. Intento esconderme. Vale. ¿Vosotros? Yo me... Aria, con ventaja, por favor. Yo me voy a echar mecharmor. Vale. Freya. Me quiero esconder cerca de Erohan. Vale. Tienes que esconder. Le voy a pegar un soplito a Freya. Así. Levanto la vista. Y la hago invisible. Creo que la tengo que tocar, así que igual me tengo que acercar. ¿A la que paso? Vale. Freya, eres invisible. Hola, dos. Menos mal que ha sido en ventaja. ¿Qué has dicho? Que tire. Perdón. Sigilo. Sigilo. En ventaja porque no eres invisible, ¿vale? Vale. 19. ¿Vale, Mon? ¿Estil? ¿Estil? ¿Puede ser? Estil. Eso, estil. Tranquilo, Ito. Espera. ¿Hay algún árbol bajo? Si hay algún árbol bajo. Si quieres entretenerte en buscar un árbol al que te pudieras encaramar, empecéis a gastar tiempo. Por eso he preguntado qué hacéis porque si os queréis esconder directamente en lo que pilléis, es diferente de si queréis buscar un sitio donde hacer una emboscada o buscar un árbol al que se pueda encaramar o cosas así, ¿vale? Eso es una cuestión de tiempo contra lo que quieres hacer, ¿vale? Vale. Yo, en principio, según llegamos más o menos, me escondo e intento mirar a ver si veo. Estoy intentando. Estoy atento a... Le he sacado un 13, John, para esconderme. Vale, gracias. John, 20. ¿Qué? Tú puedes quedarte en mi... Puedes recibir el daño por mí, ¿verdad? En algún momento, por si se me intentan comer y tal. Sí, podría intentarlo. Sí. Gracias. Vale, vuelvo... Yo estoy aquí, delante de... Estas preguntas que me gustan ni un pelo. Como soy invisible, me voy a volver a donde está Maco y me voy a quedar cerca de Maco. No, 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 no. No, 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 no. Hago eso, no hago eso. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Qué cosas tenéis? Voy a tirar ese filo por Raitor. Yo me voy a gastar invisibilidad sobre mí. Aitor ha sacado un 3. le queda un punto de suerte que voy a proceder a utilizar y con esto tiene un 28 Dorn es uno con las sombras perdona decías Rai Casteo Invisibilidad Sorm vale ¿te vas a esconder o solo esto? voy a intentar ¿hay alguna piedra cercana que mida grande o solo hay? sí, esto es una zona como este verano lo descubrí los montes son bastante más accidentados de lo que uno pensaría hay piedras árboles tochos podrías intentar esconderte con facilidad detrás de una piedra grandecilla vale, pues me voy a quedar detrás de una piedra más o menos donde está la gente lo has descubierto este verano nunca antes no 17 no en mis carnes vale Héctor super bien ah, sí, perfecto Héctor a ver, ¿te oye? ¿qué? se te oye me parece que se oye por el micro del prodig buenas noches se te oye lejos te queremos ¿es el portátil? sí, sí espera no hacéis bien ah, es que tengo el micro desconectado ¿ahora qué tal? igual elegir en Discord el micro de los auriculares creo espera, voy un momentito voy a necesitar cantidades ingentes de palomitas para sobrevivir Diego, Diego ahora mismo no no mi podcast que tenemos todas las semanas podcast, por cierto de esta campaña sí sí y yo intento subir no dentro de mucho tengamos podcast de todas las campañas ¿verdad? espera ajustes vale, como está entrando Héctor voy a hacer una cosa con la conexión a ver si aprovecho, no os pierdo y todo va bien y esto me va un poquito mejor eso gracias por la confianza es que ya te llevo un rato yendo raro voy al baño y ahora vengo ya, por eso voz y vídeo sí voz y vídeo voz y vídeo voz y vídeo entrada dispositivo de entrada HD webcámera pues no micrófonos USB headset ya está ya está ¿no? perfecto se me escucha, se me ve perfecto a salivar ¿cómo vas a hacer un sneak attack a nada? estamos en mitad de los árboles escondiéndonos ¿qué? pues me escondo os estáis escondiendo he tirado sigilo por ti he sacado un 3 natural así que he usado tu último punto de suerte del día ah, qué bien y tienes un 28 de sigilo, ¿vale? he usado los otros dos puntos de suerte del día ¿eres? ¿es verdad? ¿cómo? ¿cuándo ha gastado los puntos de suerte? ¿cuándo ha gastado los otros puntos de suerte? hicimos un descanso o sea, estábamos viajando es verdad, es verdad es cierto, es cierto han pasado varios días viene a matar hoy TPK a ver, calma, calma que no, que no, que no que fiarse de mono hoy vale, o sea, que me quedan dos puntos de suerte me quedan dos ok, vale y estoy escondido si queremos mucho hoy eres un enemigo estáis en un pequeño bosque que hay en un monte esperando a que aparezca marca claro margarita nargarita 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 perdón la derecha a la izquierda me trae traiciones os quedáis tensos localizándoos unos a otros Marco, ¿quieres hablarnos del dibujo que has hecho o no? todavía no, creo vale a mí me da igual ¿quieres compartir esto? ¿quieres compartir esto con el resto de la clase? no ¿alguna idea de cómo estamos colocados? no hay mapa veo por ahora no si quieres que tire para ver cómo me ha salido si quieres tira interpretación sí, performance todos escondidos y Marco en mitad del clave esta es mi obra maestra es el Bob Ross de Arellas 15 más 823 vale no sé lo que es el dibujo pero te queda todo perfecto ¿seguro? es un bocetillo vale no, no, no es peor no estamos muertos estamos muertos pasa un minuto mientras veréis hacia el cielo por el espacio que los árboles dejan entre sí yo no puedo con esta tensión pasa otro minuto se está retrasando chicos igual se ha distraído igual se ha puesto de parto ha roto agua ropen aguas las dragonas cuando desoban desoban rompen aguas y entiendo pasa otro minuto más bueno no puedo no puedo estamos completamente asaltos ¿quieres que le dé un toque o algo? no 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 bájate el micro Aitor que no se te oye menos mal dijo que venía en ¿cuánto? ¿cinco minutos? ¿cuánto llevamos? más o menos lleváis ¿sus buenos? ¿seis? ¿siete? ya está que viene de muy lejos era un full era un full de Estambul si a los 15 no viene nos podemos ir ¿no? ¿estambul? funciona así hay que dejar cinco minutos de cortesía ¿y qué tal el día? ¿qué tal? ¿qué os contáis? ¡es muerto de todo! ¡es conde del rey! que si no mata a Narga el gato igual lo mato yo ¿pero yo qué he hecho? solo he sido amable solo le pregunto a qué tal el bebé ay mira Maco por favor pasan cinco minutos más y no hay señal de nada en el cielo ¿en serio? esto va a ser muy decepcionante sabía sabía que iba a pasar espérate espérate que igual se ha ido detrás de la pista que ha lanzado Ray pero hubiéramos visto algo en el cielo ¿no? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿hubiéramos visto algo? me pregunto ¿puedo lanzar Percepción o algo por poner un poco más de atención o si vas a detectar si vas a detectar a Narga en el cielo puedes tirar sí puedo sacar un trozo de pizza de mi de mi de mi de mi ¿no te parece ver a Narga a Sharia? pasan 15 minutos 20 25 pasan 30 minutos que le jodan ya ya no aguanto más no aguanto más no aguanto más se está trolleando no sé está vengando de nosotros a lo maco hay una esplanada y un dragón debería o sea no 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 qué tal si no sé nos vamos seguimos almorzamos almorzamos aunque la terca la haya tirado muy lejos la tendríamos que ver aunque sea purulando por donde sea no por eso era para ver si la veíamos aparecer vámonos 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 porque nos vamos a quedar aquí a almorzar a ver si viene dentro de media hora a ver si no vámonos yo creo que ya es seguro moverse soy invisible media hora más vamos a correr ahora que podemos sí me parece buena idea una hora una hora vale porque no te habíamos frotado a maco con algo para que dejase de oler a maco ¿verdad? no me había echado que eso es frotar me echado con la mía vale pues échate toda la colomía ahí con un arro ahí échate toda la colomía no era en os acordáis de aquella obra de teatro que que iba de pueblo en pueblo haciendo la representación aquella de un caballero que para esconderse de un troll muy grande que también se hacía invisible se rebozaba en barro vale ya no no pienso rebozarme en barro ok además mi colonia huele a frutos del bosque así que estupendo venga vale pues viene frutos del bosque para el pagato I got that reference pero pero no pero no 100% no no que no que no mucho fenomenal ha sido ha sido de puta madre perdona o sea ha sido estamos hablando de la película de depredador el problema no es de la película de depredador sí la obra es teatro perdón perdón vais a moveros vais a quedaros ahí ogro es algo para mirar hacia el claro a ver si veo algo mejor y sales del poco más lejos tienes visión del cielo hasta donde alcanza hasta el horizonte tira percepción otra vez si quieres con ventaja porque ya no estás escondido no estás esforzándote por esta puta no viajará entre planos si nos va a aparecer en todos los muertos cuando salga más de aquí freita me estás sentiendo por ahí me gusta metido mi rastro de de narga la 10 niebla al lado yo creo que podéis salir ya vámonos vámonos pero no no os quitéis la invisibilidad no 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 qué dice qué dice por qué porque me la iba a quitar vámonos 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 nos vamos nos vamos hacia donde íbamos a ir hacia donde íbamos al sur hacia el último sí el último vale estáis en el mapa y vamos a ir mientras vamos ir echando un vistazo a los montes de alrededor por si vemos alguna cueva o algún sitio en donde en un momento dado nos podamos esconder resguardar la idea era viajar hacia el sur a través a lo largo de este río que va hacia el lago hacia este esta pequeña concentración de lagos y ríos que se conoce como el lago donde se intercambian bienes de tres países diferentes estáis cerca de las montañas en las que este río nace tendréis que viajar hacia el sur no tenéis coche no tenéis caballos por cierto nos estaremos un momento un momento un momento qué ha pasado con el con el Fiat está desmontado y está retirado muy desmontado el Fiat está a un kilómetro de vosotros vale pero nos llevamos el trozo del escudo de Pelor no se lo llevó el WU el trozo del escudo se lo llevó se lo llevó el WU Rae consiguió la parrilla frontal del coche y arrancamos tres trozos de madera de madera blanca de Curie vale perdón que las lleva Makro en su carcaj es que como como hace como hace una hora Freya tenía la regla y ahora no pues tiene estos cambios hormonales joder claro Freya se encontraba fatal hace una hora y no ahora no entonces claro una pregunta ¿de dónde venía Narga? ¿de qué dirección cardinal venía Narga? ¿y en qué dirección se ha ido? no ha venido eso lo podríais haber lo podríais haber deducido mejor si me hubieras preguntado esto hace media hora de juego ¿vale? no entiendo o sea no ves ahora en plan de sí que os dije específicamente la semana pasada cuando se marchó se marchó en dirección nor noroeste nor noroeste vale ya está era solo una idea en plan de no es ni siquiera eso es intentar recordar lo que recuerda después de que haya pasado por eso en el momento no lo voy a decir ¿deja putado de infel? fuerte esto perdón hay muchos lados al noroeste al noroeste no tanto ¿alguien competente en supervivencia que me haga una tirada en desventaja? todos ¿en desventaja? me ha costado pero no ¿alguien o cualquiera? yo soy competente en supervivencia que puede tirar en desventaja 16 ¿en desventaja? sí en ventaja eran 26 muy fan de su tirada de su tirada desde donde estáis no sabes de donde viene desde donde estáis la dirección era aproximadamente la de Horncliffe ¿cómo? ¿cómo? se ha chunido ¿hace Horncliffe? uy eso no me está gustando en el pelo ¿cómo que dice Horncliffe? ¿no te está gustando ni un pelo? igual habría que avisar a Horncliffe que Nargast está otra vez aquí en Horncliffe no queda gente ¿no? se fue todo el mundo ¿no? ¿alía? ¿sabéis de Horncliffe es que está evacuada? lo último que sabéis ¿por qué no estoy viendo a Horncliffe? cuando nos fuimos nosotros a Lía se iba hacia a Lía junto con Sarax la nueva gobernadora y toda la población que quedaba de Horncliffe iban a Witton estaban en Vigan junto con Dante Vigan es una ciudad que está a los pies de la mandíbula Mako ¿podrías hablar con Alía y preguntarle si habían visto ellos otra vez a Narga si saben algo si nos pueden dar algo de información? no está en el camino de Horncliffe pero igual están cerca ¿saben algo? hace muchos días que no hablamos con ellos no Torche había ido son las 10 de la mañana y a lo mejor llega un dragón no voy a gastar mis hechizos en preguntarle a tu novia dónde está el lucha nos vamos perdona pero ¿y si colaboras un poco Mako? yo colaboro yo colaboro pero si nos has atraído a a Narga otra vez ahora te hemos pedido que por favor avises no he atraído no he atraído a Narga no está un poco sí no está la puedo llamar ya las he estado llamando ya las he estado puñeteando para que venga no sé no te parece buena idea avisar a alguien de que Narga ha desaparecido hacia esa dirección que solamente tengan cuidadito que el chino solo los puede gastar para hablar con ella una cosa que no he entendido has dicho que la dirección venía de Horncliffe o se iba hacia Horncliffe he dicho que venía de donde estáis en la dirección en la que iba iba hacia Horncliffe no podéis saber de donde venía pero parece ser que va hacia Horncliffe o esa zona Merin Vegan ese grupo de las granjas colinantes vale ese área igual podemos avisar a Lady Aghani por ejemplo la maga igual puede igual quiere volver a su nido donde lo estaba haciendo Lady Aghani es súper maja es súper poderosa seguro que se apañará pero porque no quieres hacerlo tenemos un camino que seguir y estamos ya discutiendo mucho que hacemos que no hacemos como suele ser costumbre y lo que ha dicho Dorne esto lo podemos estar hablando mientras estamos andando hacia abajo exactamente no me habéis dicho lo que vais a hacer ¿vais a seguir la ruta que llevabais? sí sí sabéis que vais a pie y son al menos seis días hasta Lurimos no tenemos ninguna otra opción por ahora había una granja cerca ¿no? había sí había algunas granjas cerca un pueblo tranquilos no os piséis cuando habláis estáis cerca de varias granjas esta es una zona agrícola pues vamos a ver si tienen caballos o un carro las quemo todas no perdón sabemos si hay algún pueblo que esté cerca del río que nos puedan vender un bote ehm a ver Mako dime ¿que vendes el mensaje? no ¿por qué? porque no quiero ¿qué pasa? pues que si mando el mensaje la próxima vez que nos crucemos con Narda si le da por venir o que nos crucemos con un orco por el camino o que nos crucemos con un bandido yo no tendré hechizos para lanzarlos bueno tampoco pasa nada podemos esperar a mañana para que le mande el mensaje un día más un día menos si no pasa nada sí claro no pasa nada una dragona va a un centímetro por minuto la dragona la dragona igualmente si no lo digo por nalga lo digo por nalga si Mako ahora no quiere gastar no quiere hacerlo lo único que podemos hacer es esperar a mañana pero es que vamos a ser lógicos no es por nalga no se le puede obligar no vaya a ser tranquilidad Aitor perdón no pues eso o sea que Aitor ¿quién es Aitor? ¿yo soy Aitor? no perdón ¿qué quiero decir? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? hostia se me ha escapado un poco de pipí quiero decir vamos a ver no sabíamos nada de este bicho hasta que ha reaparecido así de repente o sea no sabemos cuándo dejó de arrastrarse por el suelo y empezó otra vez a tener unas zarpazas de la leche y a escupir hielo y no sabemos lo que ha hecho en ese tiempo y si iba en dirección a Hortcliffe seguramente Hortcliffe pues ya es es un solar próxima construcción el nido de Narga Nargalandia o sea que vamos a dejar de preocuparnos por enviar mensajes ni nada y vamos a seguir nuestra ruta y vamos a esperar que no que a ese puto bicho no le dé por seguirnos pero la cuestión es que se iba hacia allí no sabemos exactamente dónde puede ser que vaya a Hortcliffe que es donde tenía su nido y quiera volver a establecerse allí o puede que esté atacando al resto de poblaciones solo quería saber si Mako podía hablar con Alilla y que no pues Mako no puede Mako no quiere no puede porque mañana si le apetece y quiere podemos intentar hablar pero no podemos hacer mucho más no, no, no está claro está claro pues solo por tener un poco más de información con la que jugar nada más no es porque podamos hacer nada ahora cada vez veo más claro lo de la brocheta de gato respondiendo a tu pregunta en esa zona el Rae conoce un pequeño pueblo de pescadores de salmón que rico casi en el nacimiento de este río del Hovasha un pequeño un pueblo muy pequeñito que vive solamente de eso se llama Tuth T-U-T-H-E no vamos a rolear ese pueblo porque es insignificante pero podríais con todo el oro que tenéis cualquiera vende un bote con el que baja el río sí 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 vamos vamos pues no sé igual la compra de 10 pescadores se come bien perdonadme ¿a dónde íbamos? a salvar a mi tío ¿a dónde? ¿a qué sitio? a Lurimog ¿ah? Lurimog ¿no está en el mapa que está mirando? es que no está es que ¿por qué no está? Lurimog no está porque teníamos Foundry con todos los sitios puestos y ahora que nos hemos vuelto de Foundry a Role 20 no tengo los sitios puestos ¿vale? ¿y me lo puedes puedes dar un clic? Lurimog está aproximadamente por aquí espera 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 que no tengo muy muy maximizado espera vale ya lo he visto ¿cómo vamos a llegar ahí en barca? bueno podemos no es solo bajar y luego caminar estáis por aquí más o menos va vale 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 le voy a escoger sale a la costa y podemos llegar por la costa vale vale pero nenes tenemos que bajar todo este río y seguir la costa y meternos en este otro río y no 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 bajamos hasta la ojo baja y luego vamos caminando y luego y vamos recto luego Dorn quiere caminar Dorn Dorn quiere no vamos no vamos a meter en el agua la zona alrededor de Rocha es famosa entre otras cosas por las papas con Kraken porque hay Kraken en el agua así que vamos a no acercarnos al agua pero que solo vamos a ir por el río un Kraken del río os dan algunos consejos para los rápidos los pescadores marcan algunos sitios en los que tenéis que tener cuidado incluso desembarcar a la orilla viajar unas horas a lo largo del río cargando el bote y luego botarlo otra vez por toda esta información y el bote os cobran 10 monedas de oro que alguien se las quite por favor voy yo se me ha ocurrido una idea a lo largo de estos días de viaje que estamos teniendo aquí que no ha sucedido nada reseñable pero se me ha ocurrido una idea para huir en caso de emergencia más adelante es un plan de emergencia en el que solo tenemos un par de minutos pero técnicamente nos podríamos meter varios en mi bolsa de contención y Saria podría cargar con la bolsa corriendo durante varios minutos antes de que nos ahoguemos si nos saca antes de que nos ahoguemos técnicamente podríamos estar todos dentro y salir a correr muchísimo y de que maten a Saria morimos todos claro y se acabó la partida es un plan de emergencia no un plan de tenemos opciones no no estoy hablando de que si vamos a morir todos igual es mejor morir abrazados en una bolsa pero yo no estaría abrazado a vosotros ¿te puedes abrazar a la bolsa? el de los abrazos es Saria o sea por eso que estemos todos dentro de la bolsa dos metros y medio de maromo no tengo nada en tu contra Rae pero estoy haciendo el paseo más más templo de mi puta vida morir abrazada a ti en una bolsa perdón me he hecho 10 monedas de oro me siento atacada pero bueno vale no pasa nada prefiero morir a tu lado en el campo de batalla a mi no me ha parecido mal prefiero no morir necesitamos huir muy deprisa calculamos dos minutos y acabo de dos minutos nos suelta en mitad del campo dando la vuelta y haciendo así caeríais necesitamos huir muy deprisa desde que empezó esta campaña pero no lo hacemos entonces no yo estoy cómodo en lo que os queda de día podéis alcanzar este pueblo negociar con la gente comer conseguir el bote preparar un mapa iniciar vuestra ruta para cuando cae la noche estáis en el agua de todas formas perdón de todas formas cuando estábamos espero que tal y como dejamos el pueblo Rae no sea tan tonta de inspeccionar y se le caiga la torre encima Rae a Narga perdón tío se haría es que como la creadora del plan del mágico plan que no pudimos ejecutar pues me estaba acordando de ti pero perdona no la tiramos antes de irnos sí para que no le pasase nada a nadie seguridad como no me iba a acordar de ese detalle era broma hombre aquí le tiene que caer la torre y yo ya estaba bueno te habría molado mil te habría molado mil pero es una barca relativamente grande de evadeo es como como más más pensada para un margal incluso es ancha como imaginaos un bote de náufrago tremendamente elaborado vale más ancho que una canoa ¿no? ruido Tom Sawyer ¿no? sí se maneja con pértigas vais bajando y tiene de hecho un pequeño espacio para hacer una hoguera encima de la de la propia barca que gran idea durante la noche podéis calentar comida ahí y mientras contemporáneos y charláis lo que queráis charlar y miráis las estrellas a través de por encima del reflejarse en el agua oscura del río subís a nivel 8 aquí aquí ahora aquí ahora necesitan los aviso chicos estaba mirando por la borda y me siento así como de repente como más yo como que mato mejor lo he revisado lo he revisado y lo he revisado y salvo Leticia en quien confío perfectamente para hacer el cambio todos los demás lo único que obtenéis es una subida de atributos ¿vale? es a no ser es verdad es posible que no haya mirado lo que hice ¿puedo coger no? ¿puedo coger un feed por favor? ¿puedo coger un feed si quieres? no mal que los tengo mirados porque soy un ansias ¿puedo? ¿me freya? como que no son más si subo ¿se puede subir el nivel en The And The Beyond y se cambia todo automáticamente? sí en The And The Beyond te vas a la rodilla que hay al lado de tu nombre ¿sí? y ahí te ponen las clases que tienes y el nivel de cada uno en tu caso solo tendrás barbarian nivel 7 si lo cambias a 8 ¿cómo lo cambio? 8 ¿manage level? ¿8? ¿manage level? sí ¿qué pinta? ordenador subir nivel no a ver le dais a la rodilla en vuestro nombre no aquí le dais a editar personaje a la derecha edict carácter carácter level personaje le dais a a la clase le dais a nivel lo subís uno ¿vale? y en vuestra clase principal heroán evidentemente tú sabes manejarte con esto ¿verdad? lo único cuando lo sepas me dices si vas a subir por fighter o por monje es que un monje tiene evasión y estilo lo que quieras debería saliros un 8 cuadro que dice puedes subirte un punto en dos características o dos puntos en un o puedes he dado a 8 y no me sale nada de nada ¿cómo te tal? score improvement eso ¿dónde te has escrito? roll sí scroll hasta abajo ah vale sí antes de haber fit vale pero a mí me dice one choice choose an option esa es lo del fit ¿a qué se refiere? en vez de subirte fit son proezas en vez de subirte de puntuaciones puedes hacer otras cosas como ser más móvil o ser más capaz de hacer hechizos sin usar las manos o ser un experto en eso es fit o subirme a 20 la destreza o tener un poco más de puntos de vida puntos de vida ¿no? sí bueno yo no acabo de tener que me pongo en 52 he pasado de 49 puntos a 52 al subir de nivel es como ¿has subido no ha subido la constitución ni ninguna fit que te sube la constitución? no pero he pasado he pasado he pillado solo 3 puntos al subir de nivel habrá subido el más 3 de constitución igual es no lo sé tendría que mirarlo no lo sé igual es porque como en su momento no tengo puesto o sea como los puntos son por dados no son por tal igual me ha hecho al borrar no lo sé ¿pero qué tiene esa constitución? ¿cuál es buena idea de haber hecho esto? eh constitución tengo tendría que tener tendría que mirarlo dame un segundo constitución tengo 14 tengo más 2 vale pues entonces ni idea de lo que ha pasado perdón más 3 tengo más 3 ajá es eso ya está no sé ahora te lo digo cuando termine de poner esto pero no esto es nivel Cristina Cristina te veo cara de dudas dime sí que es que no estoy entendiendo muy bien esto y vale tú tienes tus características principales la tuya más tocha es la fuerza ¿verdad? sí tu fuerza es 10 20 sí vale es que como tienes ¿qué? ¿qué? como te cambia de página un momento voy a ver si puedo abrir mi personaje en otra pestaña para ver lo que tengo y ver cuánto me sube ¿me explico? voy a tirar el dado voy a tirar el dado de nivel de vida yo también voy a tirar la vida 7 yo no sé cómo se hace eso tengo que hacer yo con tranquilidad vamos a hacer tres dos tranquilos con calma vale eso si decías tienes dos puntos que repartir si quieres ¿vale? puedes poner uno en dos características por ejemplo subir tu carisma y tu sabiduría o tu constitución y tu inteligencia en uno o puedes poner dos en una de ellas vale cada vez que una de tus características sube a un número par aumenta el modificador vale con lo cual viendo tu ficha las opciones más claras serían por ejemplo subirte la constitución 2 a 18 con lo cual tu constitución pasaría de ser más 3 a ser más 4 o una de tus 3 puntuaciones que están en 11 o sea dos de ellas subirlas a 12 para que en vez de más 0 tengas más 1 perdón vale inteligencia sabiduría o carisma que tengo 11 subir una de ellas dos de ellas a 12 para tener un punto eso es vale lo he entendido otra cosa tenéis la opción siempre de atrasar una subida de nivel si alguien quiere investigar investigar los feeds o decidir esto en el siguiente descanso largo o decidir durante la semana y hablar conmigo antes también podéis hacerlo vale yo ya estoy todo guay y lo que sí tenéis que hacer bueno quien haya hecho la subida de nivel que tire su dado de golpe y se le asume su constitución para subir los puntos de vida ya está yo he subido los dos puntos en constitución ya me ha subido automáticamente te ha subido la vida me ha subido la vida pero no he tirado ningún dado no sé si me ha puesto automáticamente si me ha puesto automáticamente es que yo siempre cojo el no es que además si te ha subido la constitución te va a poner los puntos de vida retrativamente de los niveles anteriores ¿sabes cuántos puntos de vida tenías? 45 45 y has subido dos en constitución a 59 eso es y ahora tengo 59 vale pues de 45 a 59 te has subido 14 los ocho puntos de constitución 45 sí y te has subido otros seis que son tu constitución anterior no te has subido seis porque el average de un dado de ocho es seis claro he contado ya el eso es que yo no tiro nunca yo pongo siempre la media perfecto vale vale he tirado lo mismo que es Aria no, Aria tiene muy bajita la constitución voy a subir estaba en el barco de repente habéis visto que he hecho como un dime Aria tengo más músculo sobre músculo voy a subir dos la constitución ¿cómo hago eso? antes tenías donde ponía ability score improvement en la parte de evitar personaje tienes que tener esa opción espera que le lío lo que me da curiosidad es mirar los feeds que hay eso se puede mirar en algún sitio aunque sea solo por curiosidad si si quieres un enlace espera ah guay espérate espérate que yo creo que la he liado ¿cómo no? no te puede dejar liarla mucho esto no te preocupes yo he subido el nivel o sea ahora me sale como que soy nivel ocho pero no he variado ninguna puntuación o sea que vale vete a la parte de editar personaje que está si le das a la rodilla vamos a luchar con un dragón a esto no era la sesión que esperaba pero ¿verdad? subvertirla bueno en realidad esto es gracioso porque Leticia y yo tuvimos una conversación la semana pasada sobre esto dime Freya que le he dado pero no me lo falta ya lo sabía déjame y esto seguro 18 ¿no? si le he dado dos puntos aquí debería tener 18 ¿has confirmado bien todo? estoy en ello muchas gracias Leti nada tu constitución está en 20 lo cual es incorrecto Cristina vale lo has puesto en la parte manual ¿no? ¿ahora está bien? Adia estoy sufriendo ahora está bien números ahora tienes a Freya perfecta ¿vale? bueno bueno perfecta madre mía la cantidad de puntos de golpe que tiene esta mujer es increíble pues se nota quién es la mujer de quién aquí la mujer perfecta Cristina es cara de estar cambiando cosas todavía y está bien no estoy recargando para verlo ahora lo veo es que no veía como además Freya es bárbara suma su constitución a su clase de armadura con lo cual has pasado de 14 a 15 de clase de armadura ¿vale? de 14 a 15 vale perfecto Dorn vamos a ver ¿qué pasa? Edith carácter ¿qué intención tienes? no sé valerme por el mismo encontrar el amor sí estoy mirando a Fitch y estoy mirando a ver qué elijo vale pues no sé te quieres poner tú por ejemplo tienes destreza a 19 si te subes un punto te sube 20 entonces te sube más 5 el modificador en vez de más 4 ¿vale? ajá el problema es que no tienes ninguna esto lo estoy viendo en tu ficha en la parte normal ¿vale? no en la de editar personal ¿de acuerdo? por eso porque yo estoy en editar personaje el problema es que no tienes ninguna otra que sea en par entonces ese otro punto se abrir comillas desperdicia de momento agarrar comillas ¿vale? ese punto tendrías que invertirlo en algo que quieras en el futuro subirte en más ¿vale? ya las características en las que Dorn por lógica destaca más son destreza e inteligencia vale pero la constitución siempre viene bien para subir de puntos de vida entonces como tú veas ¿vale? lo que pasa es que yo le doy a manage hp max me lo has subido me tengo 59 el hp no te lo preocupes tienes que preocuparte de subir las dos características ¿vale? que eso no te hace no se hace ahí pues igual igual has subido por accidente porque estoy aquí en la página de editar personaje y tengo rogue class features hit points proficiencies sí y abajo a nivel 8 te utiliza los niveles ¿no? es que creo que lo he dado antes vale pues tú te has puesto algo mal porque tú sigues siendo la destreza 19 nada voy a por cosas de beber agua los feet estos solo se pueden coger cuando hay subida de nivel de este tipo ¿no? subida de características de estos sí Fran hay un feet que no sé si te interesará o no que es muy útil para los casters que del otro equipo lo tenemos prácticamente todos los casters porque va muy guay que es warcaster que lo que tienes que puedes hacer hechizos teniendo las manos ocupadas si no me equivoco o sea no tienes que hacer los gestitos te da ventaja en las tiradas de constitución cuando te hacen daño para poder mantener la concentración un segundo en la carta de editar personaje tienes que estar en la pestaña clase si estoy vale si estás en nivel 8 y bajas deberías tener un ability score improvement marcado en azul en la última ability score improvement lo veo con un signo de admiración azul porque todavía no lo has elegido ¿verdad? no lleva ningún signo de admiración pero lleva lleva un más ¿no? en color azul si eso lo abres tendrás las opciones que has elegido si ¿cuáles pone? using the eternal fit rule ability score improvement vale dexterity score dexterity score las dos en el último de abajo si pone ability score improvement tiene que terminar de darle a la página creo en plan tiene que darle igual tengo que darle a la flechita esa de next a next sí tiene que pasar sí o cambiar de sí para que te desparruzca todo tienes que acabar todo vale entonces pero debería de dar las dos a dexterity score o a dexterity no te debería dejar porque si estás a 19 el máximo que te puedes poner es 20 si no es por medios mágicos vale y tú me has dicho constitución ¿no? te he dicho que normalmente lo normal sería para ti constitución o inteligencia la inteligencia tiene que ver con investigación que eres competente muy bien sí eso ala no estoy demostrando mucha de ninguna de las dos cosas pero sí vale next entonces estoy en ability scores manual que dice pero si además ahora te ha quitado y todo qué mal espera un momento porque ahora ya dudo de todo ahora estoy en abilities o sea punto 3 estabas con 19 vale 14 14 12 10 no te lo he cogido te he cogido constitución inteligencia ¿por qué? claro porque es lo que me has dicho no pero a ver primero te ha bajado la destreza como si te hubiera quitado la última claro porque tenía dos de destreza antes pero entonces no estabas en la del nivel 8 estabas en la anterior vale en la anterior vale vuelve a editar vuelve a editar vuelve a clase vamos para atrás lo estamos haciendo fatal aquí marca nivel 8 vale vale hay un ability score improvement debe haber más puede haber más de uno estamos buscando el de más abajo del todo ah vale si ability score improvement el que has cambiado antes el que has cambiado antes es el último que hiciste que sí que es los dos a destreza pues me parece fatal hombre no pues entonces vamos a cambiar esto otra vez esto es este y dexterity laboratorio de dexter vale abajo del todo y ahora que es el que se le ha desbloqueado ahora ok vale le das te pone elige una opción si dice using the optional fit rules you can forego fit skill nada eh ability score improvement estamos buscando vale fit ability score improvement vale ya está vale entonces le doy a para llegar a 20 constitución ¿no? o qué o dexterity uno en destreza para llegar a 20 que es el máximo que puedes conseguir por medios normales vale dexterity uno que puedes ponerte en constitución en inteligencia según te apetezca en de que inteligencia que me hace mucha falta vale next y ahora si lo tienes bien vale ok listo ¿alguien más necesita algo más? joder estoy viendo que me molan un huevo si quieres puedes hacer rollback en la subida no 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 lo que pasa es que aquí está el de mobile que todavía ganaría 10 está muy guay pero entonces me quedaría solo siempre no tendría amiguitos ahora voy a usarlo un momento voy a ir a llorar al baño y perfecto aquí uno también el ritual caster podría empezar a tener yo creo que el ritual caster puede estar un familiar aprendes un número de hechizos que puedes castear como rituales ya lo que nos faltaba el caster requiere que seas spellcaster si no aquí pone prerequisito inteligencia o wisdom inteligencia o sabiduría 13 o más no pone como prerequisito en principio por eso me estaba yo creo que no pues me he colocado yo y voy a comer para tratar espera que sigo leyendo vale no tienes que ser bardo clérigo druida sorcerer warlock o wizard vale maco has elegido ya algo sí me he puesto dos puntos en los dos puntos en destreza al final para poder disparar y matar más con el arco y además usted habrá subido la caza de armadura me has subido a caza de armadura ah no sí mira me has subido a caza de armadura y he tirado tenía que tirar un dado de 8 ¿verdad? ¿seguimos con la subida de nivel? estamos armeando sí el bardo es dado de 8 sí ¿dónde está? bardo dado de 8 pues ya estoy ya estoy subido entonces ya estás vale vale pues seguís avanzando por el río ¿qué? un poco más que voy a sumar no fumes y ya está pues fuma y luego te ponemos al día no fuméis niños ahora que Freya no me oye porque estas sus cosas jolines narga me has dado plantón eso no se hace tan feo ¿lo estamos oyendo? en la barca sí estoy en un rincón ¿me podría enterar con mi percepción pasiva? está aprovechando a ver si está aprovechando que estemos dormidos tú tienes una percepción pasiva muy alta pero Mako lo sabe también entonces dudo tengo dudas ¿cómo lo queréis resolver? que tiren que tiren no estoy atento a lo que estás haciendo si me entero por percepción pasiva bien si no yo creo que yo creo que por percepción pasiva vaya Mako es capaz de esquivarte en cuanto a susurrar no sé creo que creo que sabe lo que no sé qué dice exactamente el ejercicio que dice respecto a cómo tienes que hablar no lo dice creo que no no y ahora ya en voz más alta para por si se entera esa área a Anir hemos visto a Narga volando en dirección relaja 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 que tienen contestación los dos vale a Narga le dice exactamente creo que a Narga le dice algo y luego cuando haya terminado el hechizo dice en voz alta algo más sin estar lanzando el hechizo al más los tengo ya es de noche ya me voy a ir a dormir ya puedo a Narga le dice es que exactamente perdón que está feo eso eso no se hace mira vale hoy es la contestación en tu cabeza cuenta mira tú has corrido como de rápido notabas los latidos de tu propia corzón en las sienes o te has quedado debajo de tu cúpula temblando toda la tarde me cae un poco bien me alegra que Narga se dan chico que la vida quiero contestarle pero no quiero gastar el hechizo y el otro el otro es a Gany para a Gany para decirle para decirle que Narga ha ido en dirección a Hork hemos visto a Narga yendo en dirección a Hork recibes respuesta vale eso es problemático pero nos encargaremos nos encargaremos de ella en algún momento gracias como va todo bueno no quiero que cagas más energía espero que todo vaya bien sigo aquí a tu disposición ojalá pudiera enviarle a Narga un selfie con el dibujo en fin salto el dibujo salto el dibujo lo miro es un es el mapa que además me ha quedado súper chulo que estaba en el techo del templo suspiro lo arrugo y lo tiro y lo tiro al río no sé si no lo tengo muy claro estoy dudando ahora mismo son unos días tranquilos en el bote la mañana la mañana siguiente bajáis muy rápido pero sigue siendo que yo sigo entrenando te iba a decir que entrenes que tires sabiduría en desventaja por favor porque no tienes terreno como para entrenar bien así voy a ir cortando trozos de barco sin querer me has dicho de sabiduría sabiduría si estás entrenando en un barco no tienes en desventaja 6 si que no que no que no has llegado al punto en el que no te cortas y hay algo hay algo muy interesante en este arma de las runas extrañas que rodean la hoja la forma arqueada y luego arqueada de nuevo dos veces de la hoja en el interior toda esta inscripción blanca que brilla con el mismo brillo blanco del diamante tengo apuntada la frase te sigue llamando la atención te captura un poco de vez en cuando te quedas mirando ¿dónde tengo la frase? ¿dónde tengo la frase? tú no sabes leer Ana ¿no? no pero es que la he oído varias veces el otro día cuando estuvimos con elmo elbo 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 cuando le di el palo para que lo revisara estuvo hablando con Rae y me apunté la frase pero no de acuerdo me estoy imaginando teleñeco sí pues voy a aprovechar y me acerco a Rae ¿has pensado en esta frase en la frase que pone en el palo alguna vez? no la verdad que no ¿tú crees que tu padre querría decir algo? probablemente hubiera estado bien que me hubiera dicho algo directamente a mí su hija en algún momento pero eso no ha pasado ¿pero este palo estaba predestinado a ti? quiero decir es un palo espero que no si el legado de mi padre para mí es un palo pues bueno se va a comer uno cuando lo vea no es solo un palo ya has visto lo que hace sí a veces corta cosas estoy aprendiendo a manejarlo ya lo he visto mira o sea has estado tres veces a punto de tirar la placa de metal donde estamos cocinando y vigila un poco Sharia no tienes edad para estas cosas ya ¿qué tal estás? muy bien estoy terminando una cosita ya está Sharia ha hecho un vencejo entero de metal hecho de cobre y bronce sobre todo ¿un perdón qué? vencejo ¿es un tipo de pájaro? ah sí sí un vencejo vale perdón o sea no es una cosa muy rara no no estaba pensando en algo de metal no sé por qué o sea me he mezclado me he tirado un pedo con el cerebro te vas a llamar Hiro y va a volar porque es mi fine familiar vale tienes un vencejo metálico que es tu familiar ¿veis este pequeño construcción? es un pajarillo hecho de metal sus articulaciones son pequeños engranajes parece como un reloj muy complejo que se mueve con una naturalidad pasmosa un poco vaya inquietante el bicho no es un androide se mueve como si estuviera vivo tiene esa espontaneidad en los gestos cuando mira a su alrededor y vuela a su alrededor ¿dirías que se mueve en stop motion? no lo sé Mario ¿se mueve en stop motion? no pero voy a decir que no se mueve en diagonales ni nada sino que hace arriba abajo arriba sí se mueve como un dron sí es como un dron es básicamente un dron vale se me dilatan las pupilas mucho cuando lo quiero ¿será la pupila? eso una de ellas porque la talla no la tengo se me había olvidado ya hablando de eso hay otra cosa que tenemos que hablar tú y yo ¿tienes un rato? sí quiero decir estamos en un barco no pues es muy lejos a estas alturas Mon ¿crees que podría tener listo el proyecto después de los días de viaje en barco? sí por un lado esto va a ser un problema parador cuando descubra que su daga ya no es mágica pero pero bueno creo que merece la pena cuando descubra que no brilla la daga que brilla por lo menos tiene otra pero he estado dándole vueltas al hecho de que te he te he causado un daño irreparable y bueno bueno a ver me has causado un daño irreparable ha sido más bien como un trabajo en equipo ¿no? sí ha sido un poco entre todos ya pero pero me siento mal por lo que he hecho entonces he estado dándole muchas vueltas y he mirado libros y he pensado cosas y luego he visto la idea del señor Elbo y bueno he hecho esto para ti y sacó un un orbe hecho entero de bronce con la parte central en en metal forjado con una única línea como si fuera un ojo de un dragón en en lo que sería un un poquito de platino he gastado parte del platino de mi bolsa se hace falta este ojo lo levantan en el aire y ves como esa línea de platino se dilata y se contrae como una pupila felina de verdad he hecho esto y me ha costado mucho y es lo más difícil que he hecho nunca pero he pensado que quizás te gustaría tener otra vez dos ojos podrías ver perfectamente con esto y tomé medidas de tu cabeza te acuerdas que medía todo el mundo era realmente era solo para esto y bueno si algún momento alguien más necesita apañarlo también pues si alguien pierde otro ojo también tengo las medidas supongo por si acaso hiciera falta pero ¿te debería permitir ver? ¿cómo nos midió para poder sacar las medidas de los globos oculares que nos hizo? por dentro es obvio creepy rae tiene profecía en frenología bueno no sé qué decir salvo que tiene manual de instrucciones o como básicamente tienes que concentrar a leer un rato y entonces hace y se coloca dentro del ojo y empezaría a saber con él de forma normal no debería costar mucho está bastante pensado para que no haya demasiado problema ¿estás seguro de que me quieres dar esto? que tengo ya un historial de perder cosas técnicamente puedo ayudar porque a todos los efectos puedo lanzar hechizos a través de utilizando para canalizar tu ojo entonces si no tengo herramientas si estamos atrapados en una cárcel puedo acercarme tocarte el ojo y lanzar un hechizo de repente esto me da muchísima grima ya es una cosa es una intención pero tiene sus utilidades extras y es para ti te lo mereces y lo único que quiero es que por favor deje de llamar a narga cuando estamos en mitad de una situación comprometida el resto del tiempo mandale mensajes todas las mañanas es evidente que le mandan mensajes desde hace mucho porque te odia muy profundamente para que no estés en contacto directo con ella bueno esta es tu opinión yo creo que nos llevamos bien tienes una relación tóxica con esa dragona Marco yo te lo digo así estás en un momento en el que mira entiéndeme sé de relaciones de dragones y lo último que quieres hacer es enfadar a un dragón vale son más fuertes más listos y lo peor de todo amiga date cuenta este no es dentro de lo que es no es demasiado lista pero congela ciudades lo compensa ¿sabes? o sea ha congelado una ciudad y era pequeñita yo creo que tiene buen corazón ay que bonito le puedes cambiar ¿verdad? bueno muchas gracias por el regalo haré todo todo lo que esté en mi mano para no cabrear más a la larga vale vale me estás dando tu palabra ¿verdad? no te estoy diciendo una cosa que puede que sea verdad o puede que luego cambie de idea pero es lo mejor que puedo hacer ahora mismo me voy a concentrarme en el ojo ese y voy a concentrarme estable así como si fuera una bola de papel de aluminio Maco se pone en la prueba veis los que tengáis curiosidad veis como Maco se pone en la prueba a jugar con el ojo a concentrarse en el y te pierdes en el te te atrapa su forma su brillo la manera en la que las láminas de platino se mueven por debajo del cobre que recubre la pupila para abrirse y cerrarse como como una puerta de ciencia ficción de estas de seis hojas que se mueven no sobre sí mismas ni siquiera te das cuenta ni siquiera eres consciente del momento en el que te has levantado el parche y has introducido el ojo en la cuenca vacía ahora que tienes de este narley pero cuando te das la vuelta todos veis que Maco tiene un ojo metálico canónicamente macísimo de guapo que que responde exactamente igual al otro a los instintos y la naturaleza de un de un globo ocular voy a rasgar un poco la tela del parche para hacer como un medio agujero que así que no se vea que sea transparente y me voy a volver a poner el parche vale vale antes de llegar al lago ojo baja más o menos hacia el atardecer del segundo día encontráis que hay un un parapeto hay varios barcos colocados a lo largo del ancho del río bloqueando el camino unos diez kilómetros antes de de la entrada al al lago y estáis bajando hacia hacia él ¿hay gente en los barcos? sí hay actividad encima de los barcos creo que no vamos a poder pasar por ahí que se parten ellos vemos perdón vemos si son amigos o enemigos a esa distancia todavía no entre ellos parece que son muy amigos bueno yo estoy vomitando pero que alguien les grite a ver si son amigos o enemigos no igual se me ocurre que podemos aparcar la lancha esta al ladito y ya vamos andando a no no había un puerto comercial por ejemplo más adelante en el lago pregúntemos por qué no podemos pasar igual nos dejan pasar apartan los barcos una nota antes de que pase nada sería posible sería posible que Dorne esté oculto por estar en los camarotes lo que sea echando la befa es una lancha abierta no hay no hay una cabina no es un barco no es un barco intenta esconderte yo quiero ver cómo intenta esconderte Dorne se hace lo que viene siendo uno con las tablas una tirada de estilo supongo en desventaja no sé está tumbadísimo y lo único que sale de su boca es es como si fuéramos una lancha motora pero sin el motor pero ruido vale vale sí vale tú lo entiendes vas dejando estela pero les espuma una pregunta la gente que está en los botes enanos humanos dragones a medida que coméis acercando y no hacéis nada más veis que humanos en su mayoría algunos enanos los colores de la corona de Wigdon pues no te lo vas a creer pero he sacado un 19 en el dado y en desventaja hemos dicho en desventaja tira otra vez y elige el peor resultado 17 soy uno con las putas tablas tío estoy muy mal fatal Dorn se coloca sí Dorn se coloca detrás se tumba de lado detrás de la hoguera pone la hoguera entre los otros barcos y sí mismo la hoguera está encendida y como que la visión estás bastante seguro de que aquí miras en tu dirección lo que verías es la hoguera y la distorsión de la hoguera y no se te vería estoy bastante seguro de que sí a medida que os acercáis os hacen señales son soldados imperiales soldados de la corona de Wigdon una mujer humana mayor con una armadura pesada sale a uno de los barcos que están al centro detenidos por favor un A y a la de 3 baja el micro un A y a la de 3 1, 2 y 3 ¡Ey! ¡Ey! la señora dice ¿cuál es vuestro asunto en el lago? laguear estamos cumpliendo una misión para la odiciar para Lady Agansky me temo que será imposible dejaros pasar si no traéis una carta comercial el lago está bloqueado para todo asunto que no tenga que ver con intercambio de bienes volvemos a intercambiar bienes nuestro destino nuestro destino final tampoco es el lago así que queremos intercambiar bienes en él porque tenemos que comprar caballos para proseguir nuestro viaje si no sois mercaderes con una carta de comercio y un manifiesto ¿correcto? no creo estamos en estado la carta del gremio ¿en estado? ¿en estado de qué? no la tengo desaparecieron junto a mis posesiones cuando no tal no tengo carta de gremio no ha dicho nada soy miembro del gremio aún así quizás se puedan consultar mis datos en la en el registro en el Excel he estado una vez por aquí en el pergamino de datos entenderme sí, dime espera, espera sé que estoy tumbado y oculto y todo eso pero creo que tengo una burrada de puntos para falsificar cosas vas a falsificar ahora aquí sí, pero para falsificar necesitas para falsificar necesitas el documento original tú sabes replicar no puedes inventarte un documento y que huele esto me suena un poco oportunista o sea no puedo yo en un papel decir permiso mi mamá permiso para ir al mago tengo un permiso aquí solo pone puedo hacer lo que quiera quieren un manifiesto manifiesto a ver a pasar tengo el libro rojo aquí sí, escribo a ver a ver a ver a ver quizá es posible siendo yo miembro del gremio encontrar un sea posible una dejarnos pasar por favor entendedme lleváis un barco pescadero pescador de pesca de río sin mercancía vuelco la barco la barco holding chatarra comida más chatarra quizá un par de cuerdas más chatarra la señora giró la cabeza marchaos por favor quiero hablar quiero decir quiero decir me voy a girar a me voy a girar a a Rae Lady Rae por favor ya sé que usted no es consciente de el protocolo va a seguir en estos casos pero si la señora está haciendo su trabajo y no nos puede dejar pasar pues lo único que tenemos que hacer es hablar con sus superiores volver lamentamos mucho lo ocurrido esperamos que esperamos que cuando volvamos no haya ningún tipo de reprimenda oficial contra su persona ni nada de esto porque entendemos que usted solo está siguiendo nombres ¿me puede decir su nombre por favor? sí mi nombre es Lady Himerset soy la capitana de la frontera Lady Himerset capitana de la frontera muchas gracias es un día de persuasión por favor perdón ya está vamos pasando a coger la chatarra ¿puedo hacer persuasión que hace mucho tiempo que no la ya está 117 4.302 he sacado un 11 y he sacado más 11 22 pero pues no es en ventaja sí ha sacado una ventaja vale 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 os agradezco vuestra amabilidad amigo feliz amigo feliz esto es una broma que entenderá la demografía más alta de nuestra de nuestra la que mejor es entenderla siento que no la entiendas Mario oye la he entendido es refrescante encontrar algo de amabilidad la mayor parte de gente viene está bastante enfadada esto no debería ser más de unos cuantos días en confianza su majestad ha recibido la noticia y el reino ha recibido la noticia de que el el latán y gaelin han desaparecido y todos los desplazamientos no estrictamente necesarios están bloqueados por eso no os puedo dejar pasar entendemos desde aquí no sabemos mucho pero entendemos que una vez se haya calmado todo si encuentran a un culpable o localizan el propio Atani pero ahora mismo durante estos días está prácticamente todo el continente en completamente 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 razonable ¿a dónde os dirigís amigos? ¿cómo se llamó la ciudad? Lurimog Lurimog pues nos dirigíamos a Lurimog porque un pariente un pariente de de Lady Rhaenand aquí presente necesita necesita ayuda en unas negociaciones las negociaciones las negociaciones son que igual pierde la cabeza entonces ¿un pariente es así? se dice Jatirai el señor Ironberg de la simple perdón la simple que momento para mis disculpas si venís en nombre del consejo y podéis producir algún tipo de identificación podríamos ayudaros a alcanzar Lurimog desde desde el ataque del dragón que sufrimos ayer me temo que identificarnos está un poco complicado sin embargo estoy buscando estoy buscando entre mis cosas pero creo que no nos ha dado ninguna no nos dio ninguna carta de identificación ni nada a Gannis no me suena que nos diga algo no me suena a mi por lo menos sin embargo no se preocupe acamparemos acamparemos aquí como le he dicho acamparemos aquí al lado y intentaré contactar con Lady Gannis a ver si se puede solucionar esto aunque sea enviarles a ustedes un mensaje para que no si se trata de medios mágicos no tenemos una forma directa de ponernos en contacto con Lady Gannis pero haremos lo posible en todo caso sabed que esto es algo excepcional que está ocurriendo en el lago la frontera terrestre está abierta si camináis hacia el oeste más allá de las patrullas de Rocha no deberíais encontrar ningún problema caminar no habría ninguna forma de poder comprar caballos no disponemos de caballos no hemos venido a lo largo del río hasta aquí claro no hay entonces en el enclave comercial no hay ningún opciones de conseguir caballos me temo que sin una identificación oficial no les puedo dejar cruzar a Ben Hample Ben Hample es el último enclave comercial de Ordenia en el lago una pregunta en una escala del 1 al 10 ¿cómo de corruptible se ve a esta señora? tira persigui gracias 20 natural 0 0 no hay nada que le puedas ofrecer a esta persona que adora su país y su deber su armadura está impoluta su gesto es marcial todo el mundo da respeta 0 o maco o maco no no espera sigue describiendo a nivel maco ¿cómo de mazada está? está turbomazada tiene brazos como choncos como árboles retre las rodillas flojas voy a ir tirando la cámara es ligeramente mayor pero está tremendamente buena es 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 autoridad pura es es ordenia personalizada en una capitana de frontera marítima ¿cuál es la palabra clave para parar? no ¿a cuánto está la ciudad? Lorimoc está aproximadamente unos 2-3 días al oeste había no digo el enclave comercial en Hample está unos 10 kilómetros en barco hacia el sur en barco y andando también por la orilla también está a 10 kilómetros está a 10 kilómetros también vamos a vamos a acampar vamos a hacer lo que nos dice esta amable señora con la que no queremos ningún tipo de conflicto nos vamos a a dejar un poco de la costa para no molestar para no molestar y voy a echarnos una chica de invisibilidad y vamos a pasar nada que me lo te haga yo quiero acercarme y preguntar una cosilla no 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 que habéis dicho de que que ha desaparecido ¿quién? en la tánica Elling la autoridad espiritual de Curi ¿y se sabe algo más? ¿se sabe por qué ha desaparecido? ¿cómo? ¿cuándo? ojalá ojalá estuviera yo en una posición en la que me enterase de semejantes cosas amigo pero pero no es mi deber ni mi lugar la verdad es que no se sabe nada solamente de hecho las comunicaciones oficiales de la corona hacia nosotros no hablan de ello hablan de un bloqueo comercial y ya estás sabemos esto porque los rumores ya son imparables prácticamente todo el continente habla de ello es un golpe deje hace muchos años Curi y la verdad que me interesaba saber del tema pero nada si tienes Curi no me he enterado que si tienes Curi o Cidad es que esa sonrisa vale millones por Dios o sea te voy a sonreír todos los días cagonsos guapo coño sois sois fiel amigo elfo sois venís a Dalsby sí vengo con ella me está preguntando si eres de la ciudad de Dalsby donde sí sí no perdón yo soy de Ecur Calen sí pero esto lo digo no a ellos sino para que se sepan Ecur Calen pero mis padres como querían tenían varias casas tenían tanto en Ecur Calen como en Curi como en muchos sitios y fui fui criado en varios sitios a la vez sí que cuando estuve haciendo el entrenamiento estaba en Dalsby pero no te digo no no yo soy de la capital de Ecur Calen de un pueblo que está al lado siento mucho todo esto ojalá se resuelva pronto no esperemos que sí con tantos vuelva mejor si pudiéramos no viendo el micro no viendo sucesor es una situación preocupante para Dalsby Freya está claro que necesitamos algún tipo de de algo que nos identifique como quienes somos como quienes somos lo único que podemos hacer es comunicarnos por escrito ¿podrías ayudarnos a saber qué le tenemos que pedir qué tipo de información o qué tipo de palabras o qué le tenemos que pedir a Lady Aghanis que nos envíe para que a ti te sirva para saber que somos quienes decimos ser? Lady Aghanis no conoce personalmente ninguno de mis hombres así que no sé cómo podría lanzar un mensaje mágico tenemos un campamento un poco al norte en el que tengo en el que sí tengo un hechicero que podría ponerse en contacto con Wigdon y a su vez allí podrían hablar con Lady Aghanis y a su vez allí hablar con ustedes pero supongo que llevará un par de días supongamos supongamos que nosotros podemos ponernos en contacto con Lady Aghanis no tengo ninguna garantía de que eso sea lo que hacéis no me estoy explicando que alguien se lo explique sí, lo estás explicando pero están diciendo que no esta persona sabe lo que es un sending pero también sabe que puedes fingir que estás haciendo un sending oh, me han dicho que sí que todo bien ya por eso por eso digo que qué tipo de información podría ofrecer que solamente supiera ella por ejemplo para saber que es Lady Aghanis la que envía la información no se me ocurre nada habitualmente ¿la parola de seguridad? necesitamos un salvoconducto con el sello de la corona claro que no pasa nada que nos aparca no molestemos más a la señora aparquemos el bote aquí al lado y nosotros ya entre nosotros ya lo discutimos hay algún sitio hay algún sitio ¿hay algún sitio donde nos podamos apartar de la vista de los barcos? en el río no pero podéis bajar al lado del río el paisaje ha ido cambiando el paisaje a medida que vais hacia el sur la abundancia de Ordenia se va perdiendo se va convirtiendo sabéis porque sois de este continente sabéis que Rocham es básicamente todo roca y Snubia es perdón Snubia Colland es básicamente todo Pantana en general el verde al que estáis acostumbrados los colores del otoño que vais dejando atrás aquí se van convirtiendo en en llanuras en piedra viva matorral bajo recio y capaz de soportar estaciones muy frías es más difícil encontrar un bosque en el que ocultaros pero pero sigue habiendo terreno y a nada que te mueves un kilómetro encuentras desniveles que te te separan del río y etcétera muy bien pues pues eso aparcamos aparcamos aparquemos el bote descargamos lo barado y vayámonos a uno de esos desniveles a acampar y a hablar con un poco de privacidad vale vale en cuanto tiráis hacia el oeste que es hacia donde está Lurimok o a la otra ribera no hacia el oeste vale a la que esté más cerca y avanzáis os internáis dejáis el bote atrás os internáis en en la hacia la moviéndose hacia la frontera sur de Ordenia al oeste y tras 15 20 minutos caminando estáis fuera de la vista del río vale lancé invisibilidad a los creo que cuatro que puedo lanzársela invisibilidad sí hasta dos objetivos adicionales esos somos tres vale pues la puedo lanzar dos veces ¿no? no porque tengo que no vale se la lanzó a se la lanzó a Freya a Sharia y a a Erron bueno vale Rai tú te encargas de los otros dos ¿no? ah no tú no tienes invisibilidad sí puedo ocuparme de una persona de una persona Don se puede ocupar de sí mismo Dorn se oculta Dorn es uno con no quiero meterme problemas con 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 la señora guardia una vez que estemos en la una vez que estemos en la ciudad ya pensarán que nos han dejado pasar así que aclaración esta señora se está evitando el paso a un sitio que no es Lurimog no y y solo por el por el río supongo si vamos andando podemos pasar en principio ¿no? sí insisto el lago es un es un centro de comercio de tres ciudades y ninguna de esas tres ciudades es Lurimog es la que no pero en las ciudades hay caballos que nos ahorrarán días de camino como queráis no me siento cómoda con esto ¿podemos? yo tampoco no me parece que merezca la pena prefiero no si acabamos por lo que si ahora nos equivocamos metemos la pata yo me tropiezo o meto la pata te digo lo que sea y de repente acabamos en la cárcel esos son más días aquí y si no son más días en el camino curiosamente ir a caballos si hubiera un sistema de mecánicas si esto fuera un juego ¿no hacen que vayamos más rápido mecánicamente en ese juego? sí que ya lo hemos hablado ya los caballos no hacen necesariamente más rápidos sobre todo la ventaja que tienen es que os permiten cargar más cosas y es más complicado agotarse del camino bueno pues vamos pues si vamos andando hacia y como tenéis muchas cosas lleva cierto una bolsa de contención en la cabeza así muchas veces que tenemos algo nos lo quitan no sé quién nuestras decisiones es como si las cosas que tenemos es curioso porque cuando es director son nuestras decisiones pero cuando es jugador la culpa es del DM es un criterio bastante correcto así es Rae ¿hay alguna otra aclaración? a ver ¿hay algún pueblecito por aquí entre esto y Lurimoc donde podamos dormir o al raso ¿qué queréis hacer? yo no juraría que no hay muchos pueblos hay alguna casa suelta alguna aldea alguna granja sí pero creo que no tienen sitio donde quedarse realmente igual podríamos convencer a algún granjero para que nos dejase dormir en el establo pero no hay mucha clase como los pobres sí o sea igual está mejor la esfera de Mako antes que bueno pues entonces sigamos caminando hasta que sea de noche apetecimos un poco y descansemos me parece bien una pena el lado es tan bonito solo el lago solo el lago no sé de qué estáis hablando con un con un insight pasivo de espera a ver un insight pasivo no el técnico sí insight pasivo de 16 claramente los monjes son canónicos niñas estaba muy interesado no en la conversación específica de Rae sino por por querer luego hablar de la Tani y estaba cerca de Rae o sea que habré visto su actitud corporal si se ponía roja o yo que sé o sigue roja o como sigue roja los monjes saben que Rae está pensando básicamente en las capitanas vale me pongo al lado de Erohan detrás de Rae estamos los dos y le digo a Erohan ¿has visto la capitana del barco? ¿has visto qué brazos tenía? sí sí seguro era un ejemplar muy muy impresionante de su mujer ¿a ti Rae? ¿qué te ha parecido que has estado hablando con ella? es que no estaba atenta a nada ¿qué está ahí? ¿qué está ahí? ¿qué? de la capitana ¿cómo se llamaba? yo no me acuerdo no me consta no te consta a mí no me pareció tan interesante con corta un punto y dice viento no no las he visto me acerco un poco hacia adelante y le doy así un poco solo en el hombro un par de codazos y le guiño un ojo mal ahí como ¿las has visto mejores que ella? ¿dónde? igual dice la Rae que le interesaba ¿qué? esto es completamente mentira no 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 el lago el lago es muy bonito solo te estamos tomando el pelo estoy de acuerdo el lago es súper bonito le estamos tomando el pelo pero era una mujer impresionante pero qué bonito está el lago ¿eh? ¿eh? mira con el atardecer por ahí por aquí huele todavía un poco al lago estáis rarísimas no 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 estamos con el salgar el sueño claro la noche nos alcanza la noche no nos confunden o si os gustáis liaros o si os gustáis pon liaros dice señor dice señor ¿por qué temer no te va a comer? ¿qué? ¿está cantando? no al campanis tenéis una noche muy normal este viaje lo vamos a intentar abreviar el día siguiente seguís la marcha hacia el hacia el suroeste giráis un poco la frontera no sabéis calcular exactamente dónde está pero la identificáis rápidamente por patrullas patrullas de de vigas cuadros carros carromatos carromatos pequeños vigas con B tirados por dos cabras no vigas la cosa carromatos carromatos caballería pesada os paran como os ha dicho Lady Himerset no os pone mayor problema os pregunta por vuestros asuntos sin demasiado interés sin demasiada sin demasiada sin demasiada intención solamente que vuestro asunto suene mínimamente creíble os dejan pasar pero controlan que sigáis viajando en esa dirección parece que efectivamente hay cierto control en toda esta zona respecto al lago respecto a este enclave estratégico comercial os imagináis que probablemente haya más tropas de los tres países en el rodeando el lago rodeando las ciudades pero la circulación entre las fronteras no está no está bloqueada hacia el final de este último día en el horizonte empezáis a ver las luces de Lurimok pasáis un día el paisaje es muy es muy diferente Rae tú te sientes obviamente obviamente en casa veis durante el día veis muchas cosas veis campos enteros de de plantas plantas leguminosas sobre todo hay mucha legumbre muchos tipos de alubia y veis huertos de setas y champiñones veis algunos incluso bioluminiscentes ahora que va cayendo la tarde que os recuerdan vuestras aventuras en Deco Laer veis en las en las colinas veis inmensos bisontes altos como dos sarias de pelo oscuro y rojo enormes cuernos pastoreados por enanos que espera Freya por favor que que van que los van llevando por ahí dime perdón me fías Freya es que si no estas cosas luego se pudren dentro que salvo por lo de los bisontes el resto estamos pasando por Anguiano quien sea de la Rioja lo entenderá ya gracias eso veis ganadería veis grandes campos de comida de alta alto aporte proteico y poca necesidad de cuidado y de luz y acampáis junto a uno de estos campos de setas luminiscentes que dan un extraño brillo a la noche hermoso a su modo y y pasáis la noche ahí tranquilamente algo que hablar algo que comentar Erwan se va a ir en algún momento un poquito lejos del grupo no demasiado uy Freya va a ir detrás Freya va detrás de ti no es que me encanta tu compañía y me necesita si sabes necesito un poco pasear pero no como hemos estado caminando hoy esa sensación de que tienes que llegar a un sitio pasear por gusto respirar aire de la noche fresco y eso y que me gusta estar en tu compañía vale pero tengo que mear te sujeto a las enforjas es que si tengo a alguien delante no me sale no puedo ir digo que estar un poco a solas sabes el chorro tímido no pasa nada me pongo detrás del árbol y empiezo a cantar vale con música sí claro gracias gracias de nada de nada así 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 qué horror así saco la bollita de agua y hago río fíjense que estás haciendo pis nada pues ya está ya me qué sueño ¿no? estoy cansado encima todo el día dejado sí ¿verdad que sí? ¿nos vamos a dormir? eh venga va vale vamos ¿verdad más? venga ahora vámonos ¿volvéis al momento? oh ¿algo más? ¿alguien? sí yo me voy a dormir al lado de Eroan vale pues yo me voy a tirar un pedo dentro de no 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 dentro de gato dentro dentro o sea entiendo que hemos entiendo que he puesto la cúpula pero lo que no entraría es dentro ¿no? o sea el sí sí pero yo estoy dentro dentro soy inmunes a los pedos exteriores son algo antes y con sin éxito pero 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 los interiores no aunque aunque acaben expandiéndose ahora me queda más a gusto apago apago la luz que es algo que puedo que es algo que puedo hacer dentro de la cúpula con tu pedo es que apagar la luz con así es como buenas noches la invasión goleatoria ha sido mejor que esto Dor no sabe por qué pero de repente siente mucho orgullo estamos aquí para esto yo no me entero porque como llevo lo de no roncar pues tampoco me deja oler muy bien ¿cuánto te quedan? para eso me queda una no ha olido cosas peores tenemos que llegar mañana a Lurimox sí o sí amanece si nadie tiene nada más durante el desayuno mientras Freya está haciendo desayuno quiero intentar escabullerme sin que me vea oh dios no haz una tira haz una tira de sigilo Ero y yo que tengo que tirar para porque yo estoy si estás pendiente estoy permanentemente pendiente de Ero tira perfección por favor joder doce no espera catorce anda mira percepciones habíamos dicho perfección perfección ah sí que tengo cero pues catorce pues técnicamente lo consigue se despista porque tú eres la que está resistiendo me cago en la leche de putas cucarachas nos por qué se dice es una cucaracha de puta madre pasar por tu lado y cuando te lanzas a por ella me parece un detalle ahora que sí así que quiero que hagamos todos un ejercicio de roleo de confianza en mí sabéis que no soy vuestro rival soy vuestro compañero como director ¿vale? lo sabemos cuando despertáis ninguno de vosotros recuerda la existencia de Badmuron Blazing Bridge y vuestro cerebro intenta racionalizar por qué estáis aquí y por qué vais a Luribach de alguna otra forma ¿vale? no estáis confusos no estáis en plan se me ha olvidado esto simplemente no recordáis a ese señor y vuestro cerebro intenta arreglar la situación rellenando los huecos rellenando los huecos ¿vale? Eran consigue ese escabullo de Freya vale voy a intentar concentrarme con el con Reznar a ver si puedo hablar con él en en el su cosa en su mundo haz una tirada haz una tirada haz una tirada yo solo quiero estando fuera entrenando me da igual que salga solo quiero saber si me doy cuenta de que sale sí sí porque tu percepción pasiva es mayor que la tirada de seguir no voy a seguirla ni voy a hacer nada ni solo quiero tírame por curiosidad tírame sabiduría Eran vaya mierda hoy ¿qué pasa? yo mira no 12 no consigues ir a ese lugar tienes el arma tienes tu mano qué suerte piensas que hay formas de pues te lo he dicho en voz alta esto en el podcast se va a enterar muchísimo a la gente de todas formas antes de 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 cortarte escuchas la voz de Reznor ¿qué quieres portadora? quiero saber que ¿cuál es el fin de esto? ¿qué tengo que hacer? ¿matar gente? ¿hacer que te bebas su sangre o lo que hagas para que te recuperes y entonces ¿qué? no hay nada más pero llega el momento en que estarás y ya no estarás como antes o ya estoy muerto portadora es algo es peligroso se están empezando a dar cuenta de que pasa algo y no sé si voy a poder hacer esto tan libremente como pensaba yo tuve que fingir que hacía pis ¿recuerdas a mi portadora anterior? págame tenía pinta de que me interesase que moderase su cortada ya ¿conoces el hambre portadora? ¿la conoces de verdad? un hambre que te fiega te ensordece un hambre eterna e infinita cuando incluso la comida te sabe a ceniza cuando tus huesos no pueden soportar el escaso peso de la carne que queda sobre ellos cuando nada nada consigue satisfacerte y aún así necesitas más y más y más ¿lo has vivido portadora? no no creo que haya vivido eso que describes lo vivirás ¿eso va a hacerme más fuerte de alguna forma? silencio vuelvo Erwan vuelve diciendo me apetece un kebab unas cucarachitas muy poco esto yo al final al final yo me he dado cuenta de que ya se ha ido y está volviendo o estoy tan flipada con mi super cucaracha enseñándose el adorno al volver ves que se ha ido ¿tú de dónde vienes? de verdad tengo que hacer pis ahora siempre delante tuyo para puedo hacer no sé ir al bosque a lo mejor hay otras cosas que quiero hacer en el bosque que no implican que estés cantando debatrás de un árbol Freya la verdad la verdad es que ha sido ha sido una pregunta muy poco apropiada no tengo perdón perdón ¿estás bien? mira no hay nada no hay cortes no hay cortes revisa lo que tú quieras Freya huele a ver si huele a urea creo que esa es la señal para que vayamos a Lurimok a Lurimok a Lurimok bueno hazte un poco así en el escote tenemos que tenemos me siento un poco gentificada pero vale 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 perdona perdona tienes razón era verdad tienes razón no ¿para qué vamos a Lurimok? pero vamos a comer a comer a Lurimok porque a comer a Lurimok porque vamos a la hora de comer y en Lurimok increíble estamos huyendo de la dragona esta entonces lo lógico es que la vamos a claro ella se va para el norte pues nosotros nos vamos para Lurimok donde sea eso es perdón un momentito ¿no recordamos lo del tío de Rai? no ¿no recordáis al tío de Rai? vale eh sí si la dragona iba para arriba nosotros para abajo y necesitábamos caballos claro yo sé que necesitábamos caballos para algo claro pero en Lurimok seguro que tienen caballos a mí lo de comer me parece bien porque tengo hambre pues el momento mira el pusero el pusero de esta región es magnífico yo todo lo que sea probar gastronomía de otros lugares Rai voy a decir que es un sitio de paso hacia el noreste con lo cual habría hecho una parada un día recuerdas una taberna tampoco me sabría mucho más allá de la taberna donde parase sí en Lurimok que se llama el lobo ciego en la que extrañamente regentada por una humana que tiene un peculiar marido que es un duergar un duergar un enano de las profundidades un enano subterráneo no se suelen ver mucho pero pero tampoco por nada concreto son 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 enanos que provienen de se dice que del plano sombrío de esposentos que son posteriores a fractura y no es una visión común en ningún lugar de Areya pero no por nada no simplemente porque no son no son no provienen de las razas civilizadas de Areya la leyenda la leyenda dice que cuando que cuando se fracturaron los mundos se abrieron estos portales entre entre ellos los duergar residían en el en el plano sombrío y algunos de ellos pasaron al plano material y sabes que en esa taberna hay un no es broma se hace un cocido de calabaza y carne de oso tremendísima podemos pasarnos ahí hasta ver donde me quedé una noche no es gran cosa pero está muy bien para comer a mí me parece bien creo que no es temporada de Gapkash ahora mismo pero quizá más adelante un monstruo me debería de irme un monstruo de momento perdona que se me ocurrió ahora Dorne se habría dado cuenta de que Heroin se ha pirado tu percepción pasiva mi percepción pasiva la de mi personaje o la mía porque es la de tu personaje es 10 más 10 más ¿cuánto has dicho? percepción tu puntuación de percepción es más si tienes aberto Dian Dibillon te lo dice debajo sí a la izquierda tienes más 3 de fuerza o bueno lo que tengas destreza constitución y abajo en senses te dice passive wisdom percepción senses passive este peche te lo ya ha sumado todo y te dirán número 15 o 14 o 13 es el segundo cuadro es el segundo cuadro de la passive investigation 18 no percepción el que tienes encima el que tengo pues hombre pues passive wisdom de toda la vida 11 con 11 no no has fijado en que en que Aaron desaparecía y sí que la he visto volver porque ha vuelto en plan chill hay cachis ha vuelto ha vuelto de la forma que todos volvéis cuando os asentáis para mear o cagar en el bosque ala ha dicho cagar en stream un segundo que no reconozco nada especial no no sabía yo eso que podíamos relearlo eso ya no todos los días ya suena algo que dirías haría si jugase a daños and dragons pero vamos que no reconozco que se ha ido a mear a mear no no a mear sino a mear se ha ido a mear se ha ido a mear ok nada sigamos lo único lo único que está en el horizonte recoged vuestro acampamento y en un par de horas o tres estáis entrando en la ciudad es un pequeño pueblo de granjeros no tiene gran cosa y es aunque ahora no lo recordáis a ver si volvemos volvemos perdón se me ha caído se me ha caído todísimo estamos de vuelta creo me confirmáis en el chat que lo único que hemos olvidado es que íbamos a buscar al tío de Rai no habéis obligado que el tío de Rai existe y vuestro cerebro rellena ese hueco intentando racionalizar todo todo lo demás y que lo recordamos y todo claro haganís que nos ha enviado aquí a probar la gastronomía sí no bueno saca el saca notas porque tenemos que apuntarlo todo para la vuelta claro 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 yo saco mi una cosa es que olvidemos que somos gilipollas entonces según tú ¿cómo creéis que vuestro cerebro justificaría vuestra presencia aquí? a ver teníamos otra misión si recordáis que Ganskin os ha mandado aquí tendrís una misión imagino que tendría sabemos que en Rocham estaban sufragando los gastos sí de la guerra sospechábamos puede ser que estuviéramos ahí para intentar investigar también porque Rocham estaba yo estoy pensando y es como no tenemos todo la misma o sea es individual no es que todo de repente recordemos la misma cosa o sea es como hemos dejado de exactamente exactamente pero pero si alguien si alguien propone algo por ejemplo como tú estabais hablando de los caballos cuando alguien menciona los caballos el resto vuestra cabeza hace caballos necesitábamos caballos por eso estamos aquí si alguien menciona lo de que Rocham estaba sufragando la guerra eso le interesaba a Ganskin por eso estamos aquí vuestro cerebro es algo que no va a poder aguantar porque la realidad se va a enfrentar a ello pero poco a poco vuestro cerebro va construyendo una ilusión vale ok bueno pues comemos y nos ponemos a ello buscamos los caballos esta es una ciudad relativamente grande no no es muy muy grande es una ciudad pequeñita tiene sí que tiene una cosa así lo más destacado tiene eso tiene una posada que es muy famosa por su por su estofado tiene casi todas las la herrería es una es una industria muy potente en todo Rocham y esta ciudad en concreto tiene una una joyería muy importante ah igual también por eso veníamos aquí para buscar joyas para tu palo para el palo sí para atacarla no Maco no necesita una joya para poder revivir gente si no verdad no eso lo he soñado eso lo has soñado tú has dicho que la armería es potente en esta zona sí en general la herrería es una industria muy Maco ¿me podrías acompañar a hacer un recao? se lo digo solo a él necesitaría de tus necesito de tus dotes bueno vale y coge el carcaj queremos queremos hacer armas venga va me intento ir a buscar algún sitio donde vea que pueden hacer armas hay una herrería una forja que se llama el escudo estoico en el centro de la ciudad hay un enano allí de de mediana edad que está ahí con un delantal de cuero y nada más puro músculo de enano me interesa sobre todo el diseño no es no parece un tipo particularmente sagaz pero hostia como le pega al al yunque te cuento ¿está buscando algún otro tipo de establecimiento? le voy a contar y ya te enteras tú de paso con lo que con la madera que sacamos me gustaría hacer un arco especial no me interesa que sea tanto mágico sino un arco chulo con la madera de curi para regalárselo a Ervan me porté bastante mal el otro día con ella y me gustaría pedirle perdón entonces tenemos que intentar encontrar un sitio donde nos hagan un arco molón igual igual el señor igual el señor este de arcos no entiende porque los arcos no se hacen machacando por eso con un pie no me metí unas hostias de espanto pero creo que no es lo que buscamos ah pero pero es del pueblo ¿no? ¿te queda alguna cerveza? sí no 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 pasa nada podemos ir a buscar unas cervezas antes de venir no pasa nada me acerco el señor buenos días buen hombre buenos días como la rego usted el martillo se nota aquí es un profesional 26 años llevo ya con esto 26 años se nota tiene unos brazacos dándole dándole al yunque ¿qué puedo hacer por ustedes? se limpia las manos en el delantal pues a ver estoy buscando algún arma que esté que sea potente porque lo último que nos ha pasado es que nos anda haciendo una una dragona que va para arriba y para abajo una dragona sí 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 un mal asunto entonces claro nosotros la despistamos como podemos pero aquí hace falta aquí hace falta potencia aquí hace falta arsenal entonces ¿qué armas tiene usted para alguien de mi tamaño además de mi estatura? hombre normalmente aquí hacemos armas pequeñitas pero igual no tanto ¿no? quiero decir yo aquí el señor elfo el grandecillo nosotros hacemos armas para nuestro tamaño que no es ese pero usted pequeñito sí sí pero saco mi estoque y hago una floritura así si yo me apaño con cualquier cosa pero ¿puedo echarle un vistazo? por supuestísimo lo coge le da dos vueltas en el aire socorro me está mirando es un arma preciosa pero devuelve sí pero no tiene el el empaque que yo que yo igual con una con una daga o una cimitarra me apañaría yo más sabe usted cimitarras las hago muy buenas las mejoras de la región dame un segundito se da la vuelta tiene una una estantería con piezas tiradas no no las no las expone no las cuelga hoy es el el metal contra el metal saca una cimitarra no brilla no está no está muy muy pulida no es muy elegante pero ves que se acerca hacia vosotros golpea con la cimitarra en el yunque con una fuerza descomunal y oís saltan chispas le da la vuelta en el aire la coge por la hoja te la ofrece y cuando la coges y la miras está intacto el filo esto es esto es una pasada esto es el mejor material de coltarum en las mejores manos de rocha esto es impresionante se la paso se la paso a Sharia mira Sharia esto es caridad esto es buenísimo esto es de lo que yo te hablaba que no vamos a encontrar armas mejores en kilómetros se la paso que la coja y una espada y una espada larga no tendría ¿seguro? ¿qué necesita? algo que sea más grande que yo más grande que usted tampoco es muy complicado se pondrá otra vez a revolver saca dos espadas largas estas sí que son más elaboradas se ve la factura recta y gruesa de los de los enanos armas quizás un poco pesadas para ti pero soy competente con espadas largas puedo usar no son excesivamente pesadas pero sí que tienen un estilo una estética más así como las armas elficas las armas humanas son más marciales las armas elficas están pensadas con una dimensión estética las armas de los enanos son rectas y casi aburridas estas armas también te durarán toda la vida si hubiera tenido esto cuando nos encontramos al ilícito o a flipar ilícidos son aventureros vienen vienen por algo a la ciudad estamos estamos de paso o sea nos envían nos envían de Winton ya sabes para arriba para abajo vamos a donde nos van mucha gente de paso últimamente ah sí ¿quién? ¿ha pasado algo? ¿no ha pasado algo? tenemos un señor en la taberna que está un poco bloqueado también no sé oh qué raro ¿le han visto en el Winton? ¿o no ha preguntado? no un extranjero es un extranjero pero es de aquí o sea quiero decir es es humano y no hay más que verlo para saber que no que no viene de las tierras de Mordin pero pero conoce las tierras conoce conoce el metal y la piedra y la roca igual le invitamos a una copa luego bueno pues este este arma me interesa una espada larga de las buenas ¿cuánto cuesta? te lo digo ahora mismo espérate Marco esto no es nada de lo que yo te había pedido literalmente no te mía absolutamente nada una espada larga esto cuesta 15 monedas de oro 15 monedas de oro por esta maravilla es un robot ¿y esto es lo de más calidad o tiene usted algo guardado? aquí hemos venido gastar ya pero no tengo no tengo nada mágico todavía estoy intentando expandir el negocio lo que pasa es que aquí aquí en Lurimos sabe que pasa que los 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 y los y los y los y se llevan todo el negocio aquí la gente no viene buscando esto viene buscando las joyas de todas formas es una espada impresionante me la voy a llevar me la voy a llevar pero claro esto es un arma para hombres de verdad como usted y como yo aquí mi amigo el flacucho esto con esto no puede levantar mides 30 centímetros sin mar y 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 Entonces, mira, yo tengo aquí una cosa, le pago lo primero, me has dicho 15 monedas de oro, ¿verdad? 15 monedas de oro. Me he quedado sin retorno, me las descuento. Qué útil esto. Pues aquí el colega es un poco flojo, es más de tirar con arco. Entonces, me ha dado estas, lo más es que esto ya no es su especialidad. A ver. Bueno, tenemos esta madera de curi. Sacada desde el tejo blanco, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vamos a algún sitio donde nos puedan hacer un arco o alguna cosilla así? Uy, esto... No, eso tendría que ir hasta Coltarium, que ahí tenemos carpinteros decentes, pero en los pueblos de por aquí no vas a encontrar a alguien que trabaje esto bien. Esto es una madera de muchísima calidad. De aquí puedes sacar un arco increíble, pero yo no me atrevo a tocar esto. No conoce a nadie por aquí. Hombre, yo tenía un aprendiz ni nada. Que quede bonito. En Coltarium, en la aguja, vais a encontrar todo lo que queráis. Vais a encontrar un montón en la planta, en el área, en las alturas de los mercaderes vais a encontrar un montón de trabajadores que os van a hacer un burro estupendo. No estaremos a Coltarium. Pero aquí en las granjas os vais a encontrar a nadie que quiera tocar esto. Esto hay que respetarlo. Esto hay que respetarlo, el tejo blanco. Claro, el tejo blanco. En realidad, por nada. Nada, no se preocupe. Yo esperaba encontrar algún artesano o así o algo que no sería, pero usted me dice... Bueno, y te llevas unas espadas estupendas. Te llevo unas espadas estupendísimas que además hacía tiempo que andaba buscándolas. Porque ya ha visto usted las espadas roperas estas chiquitillas, tampoco me hace demasiado paño. Yo lo que quiero es abrir cabezas. Bueno, con tu tamaño tampoco te voy a decir una cosa, no sé. Mira, el otro día... El otro día... Yo ya me he quedado aquí hablando con el señor y se haría que le doy. Yo estoy ahí sin ningún tipo de problema, vamos. Es a contar lo de los sorcos y cómo me cepilla a seis sorcos de un solo conjunto. Vale, perfecto. Mientras tanto, ¿el resto que estáis haciendo? Ir a la taberna. Vale. El lobo ciego. Lleguéis a la taberna. La taberna es un edificio viejo de madera oscura y mucha piedra. En el que al entrar hay el sonido de una hoguera inmensa que no veis. Domina la estancia. Debe haber algún tipo de horno enorme en la cocina que hay detrás. En la barra hay un enano de un tipo que nunca habéis visto los demás, salvo Rai. Veis un enano normal, un ser más tocho, más bajito que un ser humano normal. Las mismas facciones bien esculpidas, la misma barba, pero su piel es gris muy claro, casi blanca. Sus ojos son lechosos y casi sin color. Y el pelo crece lacio en lugar de las barbas y las melenas irsutas y rizadas de los enanos. Encontráis pelo negro que cae sobre los hombros de este hombre que se limpia las manos con un trapo. Bienvenidos al lobo ciego, ¿qué puedo hacer por ustedes? Hola jefe, ¿veníamos a comer pujero? Ah, el estofado, el especial de la casa, ¿no? Yo me puedo presentar. ¿El qué? ¿Me puedo presentar? Sí, claro. ¿Me puedo presentar? Hola caballero, ¿cómo se llama? Buenos días, mi nombre es Lark, me llaman Lark el gris, pero me parece ligeramente racista, la verdad. Pues lo dejamos en Lark, ¿entonces? Lark está bien. Estando tan al sur, no estoy yo muy segura de que igual le suene el nombre de mi padre, pero ¿usted ha oído hablar de Alberto Sicote? ¿Qué va? ¿No? Pues es que mi padre es un chef súper y ultra reconocido. Un segundo, Freya. Erwan, mientras este señor habla con Freya, observas que le caen lágrimas por la cara. Está llorando. ¿Él? Pero no te parece extraño. Freya, dime. Alberto Sicote, ¿qué va? No, no, no. ¿Está usted bien? A ti tampoco te parece extraño. Ah, vale. Y bueno, no, pues eso, que es un chef muy reconocido de mi zona. Y siempre, 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 siempre que viajo a otros pueblos y para probar la gastronomía y demás, me gusta, si pudiera darme permiso para pasar a la cocina y aprender y preguntar y ver... Mi señora está dentro de mi zona. Sí, 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 claro. Si quieres aprender... Pues estaría... Claro, claro, siéntense, ustedes pónganse cómodos. Enseguida les atiendo. Voy a presentar a Lady Freya, mi señora. Te metes para adentro. Vosotros tenéis mesas. ¿Veis? Ah, mesa. Sí. Veis, en la taberna hay una mesa ocupada con dos enanos que están charlando. Y en la barra hay un humano bebiendo una cerveza. Freya te lleva a la cocina y efectivamente hay una chimenea horizontal. Son casi cuatro metros de chimenea de fuego vivo. Y tienen varias cosas en... ¿Me sale espitones por algún motivo? Sí, sé lo que vas a decir. Es igual, me estás entendiendo. Hay cosas con cosas y están haciendo un cerdo y dándole vueltas a un cerdo. Y están haciendo varios conejos. Y hay encima de la chimenea un horno de piedra en el que están cociendo pan. ¡Oh, qué maravilla de co... Se da la vuelta hacia ti una mujer con un vestido muy bonito, muy volantado. Te mira. Uy, hola, no sabía que teníamos... Visita, una humana. Se acerca a ti, te da la mano y dice, socorro, soy Elizabeth. Eh, perdón. Encantada, soy Elizabeth. Encantada, Elizabeth. Que yo me preguntaba si podía ayudarte a hacer la cena porque soy hija de un chef muy famoso en mi zona y... Ah, soy de la mañana, pero claro, seguro que podemos adelantar cosas. Hacer el desayuno, perdón, perdón, perdón. Es el jet lag. El, el, el... ¿Eh? Road lag. Road lag, el road lag. ¿Vale? Y... Y eso y siempre me gusta aprender de la gastronomía de otras zonas y... Ay, a mí me encanta que haya alguien interesado porque los tías aquí son muy aburridos últimamente. Ajá. No, pues nada, si quieres, estoy haciendo nuestro famoso estafado de osos, si quieres ayudarme. ¿Estafado de osos? Sí, las calabazas son de mi... De mi huerto, de nuestro propio huerto, está aquí detrás del... ¿Me quieres enseñar el huerto? ¿Quieres llevar al huerto? Claro, vamos, sí, sí, vamos. Vale. ¿Lark, controlas todo? El hombre todavía llorando. Sí, querida, yo puedo encargarme. Te llevan al huerto y ves... Yo he percibido lo de las lágrimas. Sí. Vale, ¿y eso no me ha parecido raro? No. No. ¿Y el socorro de ella lo he oído? ¿Qué socorro? Entiendo que tampoco lo he percibido. Esto es muy chungo. Ok, vale. ¿Entonces todos los de la taberna? ¿Son bancos o son sillas o son...? Hay varias cosas. Hay mesas con sillas, hay taburetes a lo largo de la barra. Yo me quiero coger una silla, ponerla del revés y sentarme del revés. En plan, súper malo. Eroán, eso queda muy rarito. ¿Vas a estar toda encima mía también como Freya? ¿Qué os pasa? ¿Qué no? Yo no estoy encima de ti. ¿Estáis un poquito pesadas conmigo? Dejadme en paz. A mí cada vez me cae mejor. No he dicho nada. Me he vuelto a la silla. Me siento normal. Mejor hay diferencia entre ser aventurero y ser una bárbara. No, la bárbara es Freya. Eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Pero hay norma, hay etiqueta. Freya siempre se sienta hacia adelante porque si no, no se puede comer. Freya no está. Freya si se sentara hacia adelante, al revés. No se puede comer. Un fanta, un fanta, un fanta. Una pregunta escúpida, como todas que hago. Supongo que no hay nada de valor a la vista porque esto es una posada. Haz una tira de percepción, por favor. Eso es lo que quería. No, otro perro, mala gente. No, lo que quería es, en intención de sustraer bienes para nuestra causa, ver si puedo percibir algo que no va bien en lo que viene siendo el entorno, aunque sea accidentalmente. Vale. Haz una tirada de percepción, por favor. Venga, va. Eso es lo que has dicho. Veo catorce en el dado y percepción tengo un porrón, pero... Espera un momentito... Ah, no, tengo más uno. Qué mierda. Es que como Dorn lo que tiene es la investigación, que es cuando tienes tiempo de no disimular, ponerte a investigar cosas y buscar y tal. Si estás mirando un poco por encima es percepción, ¿vale? Con un 15 ves... No, es un lugar muy humilde. Es un lugar fronterizo, claramente, de ganaderos y agricultores. Y aparte de la joyería que hay en la ciudad, lo único que ves de valor en esta sala es el extranjero, el humano que hay en la barra bebiendo cerveza. Tiene un arco absolutamente increíble. Tiene unas botas impresionantes. Tiene un guante de arquería de los que solo has oído hablar. Vaya arquería, ¿cuándo será mía? Vale. Es un señor de aspecto cansado, con una melena rubia, y una barba ligeramente más oscura que el pelo. Vale. Que bebe. Está tranquilamente en la barra, pues mira de vez en cuando, bebe de una jarra de madera. Pues, 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 pues... No lo voy a poder robar, porque todo es muy caro y no, 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 pero... Igual consigo que me invite a algo, así que me acerco a él y le doy palica y le digo, oye, ese es un guante que no se ve todos los días. Gracias. Sí. ¿Sí? Es mi hermano perdido. ¿Aventurero o...? Oh, perdón, perdón, tú primero, sí. Aventurero, yo no, no realmente soy artesano. Por eso me he fijado en el guante, porque sé reconocer una buena pieza de artesanía cuando la veo y... ¿Ladrón, entonces? No, artesano. Artesano es artesano y ladrón es ladrón. ¿Eres tú artesano, acaso? No, no soy artesano. Ah. Bien. ¿Cerveza? Sí, por favor. Sí. El tío Silva. Y veis que Lark saca la cabeza. Lark, ponle una cerveza a mi amigo artesano, por favor. Gracias, gracias. Dorn artesano, del Roblesano. Dorn Roblesano, sí. Oye, Dorn, ¿está consiguiendo cerveza gratis, Rai? Sí. Concentración importante. Veo que eres... Dorn, te cien de la mano del guante. Adelar. ¿Cómo? Adelar, ah, sí. Adelar, bueno, como si tuviera... ¿Ya hablo? Sí, te he hablado. Sí. Y veo que te conocen por aquí, o sea, que eres habitual de la zona. Es normal lo de... No sé. Bueno, no, sí, para mí me parece lo más normal, pero... ¿Sabes? Llevo unos días aquí, sí. Sí. Es un sitio agradable. Sí que lo es, sí. Sí, curiosamente agradable. ¿Qué te trae por aquí con toda esa equipación tan bonita y tan... Ya sabes, ¿dónde puedo conseguir yo lo mismo? Siendo yo artesano, que no aventurero, ni ladrón. Sí, te paso. Llevo mi arco donde hay dinero para pagar por él. ¿Y aquí hay dinero para pagar por tu arco? Eso parece. Si no, no estaría aquí, ¿no? Bueno, no sé. Mis amigos, que no son artesanos como yo, pero y yo, pues también buscamos... De vez en cuando algo de dinero para usar nuestras artes. Quizás tú sepas de algo. Si te soy sincero... Todavía estoy pensando qué hacer. Hay rumores sobre un lugar aquí en el pueblo. Y luego está mi trabajo. Parece un momento confuso en torno a los ojos. Mi trabajo. Sí. Y hay un tipo... Tío muy extraño que también quiero investigar. Un tío muy extraño. Sí, nada particularmente interesante. Es una ciudad tranquila. Bueno, no sé. Los tíos extraños siempre son interesantes. Un tal Corlag. 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 Sí. Corlag. Venía del norte y lleva unos días aquí, como yo. Pero parece desorientado. No sé. Sí, pero parece que aquí no pasa nada en esta ciudad. La verdad es que todo parece... ¿A qué venían sus amigos y tú? Bebes. Y él no pregunta más. Bebe también. Bien. Freya, Freya, estás en el huerto. Es un huertito pequeño. Hay cuatro o cinco filas con surcos para agua en el suelo. Hay un montón de... No hay muchísimo huerto, pero lo que sale es fuerte, es grande. Hay calabacines enormes. Hay algunas frutas, hay mucha patata, hay frutas que salen del suelo, hay sandías y melones potentes. Y un pequeño gallinero. Y una caseta para un perro. Y las dos están vacíos. Pedazo de huerto. Esto es fantástico, ¿no? No es gran cosa, casi todo lo que tenemos lo pedimos afuera, pero de vez en cuando está muy bien. Las calabazas van muy bien para nuestro estofado. Claro, esto está estupendo. Y los huevos de las gallinas también para las tortillas. Es fantástico, ¿no? Sí, sí, aunque hace unos días que se marcharon, no sé. ¿Qué se...? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Que se marcharon las gallinas? No hemos tenido huevos últimamente. Y ahora que lo dices, ¿dónde está el perro? Empiezas a silbar. Es que a veces se escapa. Sí. No sé, estará por ahí, estará en celo, no sé. Ok. Pero qué raro que se escapen las gallinas, ¿no? Si las gallinas se quedan, ¿dónde les dan de comer? Supongo que alguien les está dando de comer en algún sitio, ¿no? Ok. Muy bien. Y la cocina. La cocina me ha entusiasmado. Tendréis muchísimos clientes en la posada y a comer, en el bar, a comer. Bueno, no es nada lujoso, pero este es un lugar de paso y viene mucha gente. Entran y salen muchas personas y como llevo casi un mes sin dormir, pues puedo mantenerla muy limpia y muy al día. Ese comentario también te ha pasado por encima. Vale. Pero, vale, me ha pasado por encima, pero ¿percibo algo o realmente me pasa por encima? Haz una tirada de salvación de sabiduría, por favor. Sí, o sea, en qué momento nos rayamos, porque... Exacto. Esto es todo normal. De momento estoy disfrutando. ¿La humana cómo se llamaba, perdona? La dueña del... Elisabeth. 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 Vale. Y, perdóname, ¿puedes recordar el nombre de la guardiana, de la capitana del río? La capitana era... Te lo dice Rae en un momento. Lady Gimberset. No, en ningún momento le presto atención a cómo se llamaba ni nada. Estaba ocupada con otras cosas. Lady Gimberset. H-Y-M-E-R-S-E-T. Perfecto, gracias. Salvación de sabiduría es la caja de saving throws, ¿verdad? Sí. Vale, pues un 18. No es que te des cuenta de que nada tiene sentido, pero empiezas a sudar. Empiezas a tener una sensación opresiva en el pecho. Empiezas a tener una especie de ataque de pánico. Empiezas a... Desmoronarte ligeramente. Ajá. Uf. De pronto como que no me encuentro muy bien. Volvemos. Igual es que he cogido frío o no sé. El estofado ayudará con eso, no te preocupes. Sí, yo creo que sí. ¿Te puedo ayudar en la cocina? Sí, sí, sí. Por los dioses, me está mirando. Ven conmigo. Vamos. Te voy a llevar al interior otra vez. Eso también. Sí, sí. De nuevo, cada vez te sientes peor contigo misma. Entráis otra vez, te lleva a la cocina, te pide ayuda, le cortas verdura, trabajáis juntas. Estoy empezando a sentirme mal de verdad. En este punto, Mako y Saria, si queréis, habéis vuelto a la caverna. Y además planteando la espada, que es más grande que yo. ¡Ten cuidado con eso, Mako! ¡Ten cuidado con eso, Mako! ¡¿Quién va con eso?! ¡Cabeza! Ten cuidado con esas cosas que cortan un montón, Mako. Te lo digo por experiencia. Esa es la idea. Sí, pero corta a otros. Pero tienes que cortar a otros, esto es... Le pongo a hacer el gamba con una mano con la espada y con la otra la espada ropera. Ahí, en plan de... ¡Juan, Juan! Todo es flipado. Veo al señor, ¿todavía está la barra? Sí, está hablando con Dorne, de hecho. ¿Veo el arco? Mucho, pero está con Dorne. ¿Veo el arco? Sí, el arco es casi tan alto como él. Es un arco increíble. ¡Qué raro, hostia! Es un mustang. Guardo las espadas, me arrimo al señor. ¿Qué eres? Soy un bardo. Es una ardilla. Encantado de hablar. Y tú eres el extranjero del que me ha hablado el herrero, que dice que eres extranjero pero poco. Conozco el lugar. Sí, me ha dicho que eres así como majo. Tengo una apuesta para ti, extranjero pero poco. Si me has cómoda más que el tuyo, y el tuyo mora un pasote, me invitas a una cerveza. Y si no, te invito a Dorne. A ver tu arco. Pero... Solo tengo una petición. ¿Quieres que dejarme disparar ese arco? Es más grande que yo y me puede... No, es físicamente imposible para ti disparar este arco. ¿Ni siquiera es el igual que me va a hacer? Te lo digo, no, te lo digo, te lo dice el director. No Adela. Es físicamente imposible por tu tamaño poder disparar este arco. ¿Ni siquiera con la ayuda? Tendrías que utilizar todo tu cuerpo, poner las patas traseras en el mango y las delanteras. Y aún así no conseguirías tensarlo del todo. ¿Como el coyote? Es un arco muy específico. ¿Como el coyote? Como el coyote, exactamente. Por favor, déjale. Saco la lira. Un poquillo. ¿Qué te parece? Si te explico algo ni nada. Interesante. Un trabajo... ¿Eh? Pintoresco. Pintoresco. La monto para que sea un arco. Sale el arco. ¡Guau! Mira que he visto cosas raras, pero esto no lo había visto nunca. Ah, ya te he dicho que era una pasada. ¿Era no la apuesta o Dor te paga la cerveza? Vamos fuera y te enseño cuánto toma mi arco. Coge la cerveza. Va ligeramente dando tumbos. Parece que está un poco borracho. Sale y fuera. Esta es la calle principal del pueblo. Hay varios árboles. Yo salgo fuera también. Cuando los veo que salen. El tío va hacia un caballo. Que está en el establo. Va a las alforjas. Y saca una pequeña diana de paja. Hecha de heno. Envuelto en cuero. Y con varias marcas circulares. La coloca al pie de un árbol. Y da 50 pasos en la otra dirección. Hace así con el cuello. Coge el arco. Le carga una flecha. Lo estira. Y le oyes susurrar algo. Susurra una palabra. Y el arco empieza a vibrar. Y ves chispas salir de donde él lo está agarrando en el puño. A lo largo de toda la longitud del arco. Y de pronto la cuerda empieza con un zumbido eléctrico. Empieza a brillar. Suelta la flecha. La flecha da directamente en el centro de la diana. Y la diana hace... Y se desimpegra. Oh, qué... Completamente. Qué guay. Necesitaremos un juez, ¿no? Tormada. ¿Dónde ha hecho? ¿Dónde ha hecho? Sharia. 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 ¿Tienes un shuliken? Tengo. ¿Puedes lanzarlo contra una rama del árbol? Me tengo que acercar un poco. Tan lejos no llego. Va. Ayúdame a ayudarte. ¿Lo intento? Creo que eres capaz de tirar a nivel 8 un shuliken contra un árbol y clavarlo. Ya decía por la distancia, más o menos. Por la distancia en combate es complicado. Pero desde donde estás... Vale, vale. Lo lanzas así. Y veis como hace un arco en el aire. Lo voy a lanzar no directamente, sino haciendo algún tipo de salto, girándome y dando las típicas vueltas que dan con los pies así. A las ruedas que se hace a una rama. Una vuelta sobre ti mismo como un pitcher de béisbol de anime. Lanzas el shuliken que hace un arco de 30, 40, 50 metros. Se clava en el árbol. ¿No has visto un anime de béisbol en tu vida? En mi puta vida. Todo esto es superinacentario. Vale, cojo el arco, lo tenso, le susurro las palabras especiales de las hojas científicas y disparo contra el árbol. Y espero desintegrarlo como mínimo. ¿El árbol o el shuriken? Ambos. ¿Por qué no? Sacas tú esto. Lanzas las flechas. De nuevo veis como estas tres flechas espectrales salen de la primera, empiezan a girar alrededor. Se clava justo al lado del shuriken. Salta una lluvia de astillas. Un vecino que andaba por allí. Se cubre. Muere. El arquero, mira. Guay. Un poco trampa, pero guay. Le da un manotazo en la espalda. Que yo invito. Se gira hacia la taberna, da un paso y tropieza con algo invisible y sigue caminando hacia dentro de la taberna. ¿Y eso lo veo? Sí. ¿Saco? ¿Me parece normal o me parece raro? ¿Empieza a ser raro? Esto es una mierda muy gorda. Vale, voy a meter la mano en el bolso. Uno a uno, por favor. Mario. Creo que si los demás hemos visto también que se tropieza con algo invisible. O sea, hemos salido... Los demás, haced todos, por favor, una tirada de salvación. Vale. Todos los que estuvierais viendo la... ¿Qué era la sabiduría? Sí, yo he dicho que ha salido. Todos los que estuvierais viendo la escena. Tú has dicho que ha salido, sí. Hombre, yo supongo que todavía... ¿Estoy ahí? ¿No, Ariana? No, tú estás cocinando. Tú estás cocinando. Don se ha quedado en la barra. Don se ha quedado en la barra. De estas mierdas. Sabiduría. Seis. Este más cero es increíble. Quince. Más cero. ¿Dónde tengo yo la sabiduría? With a más cero. Dieciséis, dieciséis. Vale. Entiendo que Erohan y Mako por encima de quince, ¿verdad? Sí. Y yo también. Diecinueve. Y tú también. ¿Ha tropezado con algo invisible? Vale. Voy a meter la mano en el bolsillo disimuladamente. ¿Cómo puedo creer? Y voy a intentar tocar por el área y voy a intentar hacer identificar. Si tomo un toco de... Si toco algo invisible. En principio no notas ningún bulto ahí. Dime, Mario. No te voy a vacilar entre los hechizos que he cogido hoy en el día. Esta ver invisibilidad que lo voy a castear ahora mismo. No me lo puedo creer, he cogido he cogido hechizos de soporte en general y he cogido ver invisibilidad. Eres el mejor, Mario. Ha sido, no, o sea... Ha sido antes incluso de que dijese nada de lo de... O sea, esto lo tengo cogido desde que dejaba la mano ahora. Genial, genial, te creo. Bueno, lanzas el hechizo disimuladamente y no ves nada. Entonces yo sí que me voy a acercar a él y le voy a hacer el hechizo, o sea, el identificar a él. Cuando le acercas la mano te la agarra. Nos acabamos de conocer, ten paciencia. Pero me está tocando. Sí. Entonces tú lo lanzas el hechizo igual. ¿Lanzas identificar igualmente? Claro. Vale. Deja, a ver que vea exactamente qué hace identificar. Identificar, si está bajo el influjo de algún conjuro, me lo dice. A este señor no le afecta ningún hechizo, pero notas algo poderosísimamente mágico respecto a él. Su mirada. Su mirada. Su sonrisa. Está pasando algo muy raro aquí, Rae. Se ha tropezado con algo, pero no veo nada. Estoy literalmente viendo un puñetero plano ahora mismo y no hay nada en él. Te diría que soy un poco patoso, pero viendo cómo ha disparado esa flecha, no me cuadra. Y mira cómo me he cogido la mano antes de que he estado mirando. Aquí hay magia, magia muy fuerte. Algo mágico dentro. Enseguida os montáis unas cábalas en la cabeza. Vamos a tomar una cerveza y olvidaros de estas. Ah, si vamos para adentro. Esto es raro. ¿Nos invita a todos? ¿Me invitará a todos este señor o solo a...? Te puedes quedar la mía. Entráis otra vez en la taberna. Según entra Andón, dice, yo no pienso pagar nada, no he aceptado la apuesta, no sé nada de eso. Adelar invita a quien quiera cerveza. ¿Cuál ha quedado? No es un señor amable, no es un tipo amable, pero parece entretenido por vuestra presencia. Sí, nos va a invitar, por lo menos nos invitamos a la mesa. O sea, me ha parecido un tío majísimo. El tío se sienta con vosotros y más o menos cuando esto ocurre, Freya sale de la cocina con Elizabeth y traen cuencos generosos. De estofado de calabaza y carne de oso. Pero con mala cara es algo, ¿no? Sales un poco pálida y... Freya, ¿estás bien? Esta señora os los coloca delante. ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás bien? No sé. ¿Has hecho tú esto, Freya? Está muy rico. Sé de qué manera he participado haciendo la comida. Sí, sí, has ayudado, has cortado las verduras, has absorbado la receta, has ayudado con la elección de especias. Está muy rico. Sí, 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 está rico. Me va a sacar a... Estoy al lado de Rae, ¿verdad? Bueno, me quiero sentar al lado de Rae. Rae, no comas nada. Vale. Veo, veo. O sea, veo. Tengo que ver invisibilidad durante una hora. Uy, uy, uy. Se corta. Se corta, estoy en un túnel. ¿O no? ¿Me veis? ¿Me veis? En la sesión U se corta, te estoy perdiendo. Venga, bye. Se ve, se ve. ¿Nada? Pero, Rae. Nada, nada, nada. A ver, ¿ves el planetario? Sí, sí. No hay nada afectado aquí por invisibilidad natural ni arcana. ¿Este es el estafado de oso? Está buenísimo. No ha quedado mal. La verdad es que está bastante rico. Ha sido súper interesante de hacer. Qué bien todo, ¿no? O sea, qué bien. Pero no me encuentro muy bien. No sé. ¿Pero qué os pasa a todos? No sé, me voy a sentar un poco, ¿eh? Es que está todo bien. ¿Qué? Elizabeth te dice, Freya, si quieres, tenemos habitaciones preparadas. Podemos hospedaros esta noche. Sí, yo creo que eso estaría bien, ¿no? Pues sí, ¿quieres que te acompañe? Bueno, sí. Dale. Está mal. Sí, Freya, 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 un momento, un momento, un momento. Voy a volver a usar identificar con Freya porque Freya está muy rara. O sea, no es mediodía, debería estar todavía llena de energía. Vale. Tocas a Freya, lanzas identificar. Freya no está afectada por ningún tipo de hechizo en absoluto. Joder. Viendo que Macro se está preocupando por Freya, me ofrezco a que te acompañe. Si te encuentras mal, igual necesitas algo, puedo, no vas a estar sola. Y si te traes un calderito o algo, por si acaso, estaría bien. Elizabeth, os guía escaleras arriba. Haced las dos, por favor, no tiras la salvación de sabiduría. Se nos muere Freya y no sabemos ni cómo. Quince otra vez. Catorce. A medida que subes Freya, chocas con algo y tus ojos giran un momento y ves de pasada dos cuencas vacías que te observan. Dos agujeros de oscuridad, húmedos, desagradables y eternos. Ok. Y cuando giras y subes la escalera, piensas que a lo mejor vomitas. Y ahí lo vamos a dejar para la semana que viene. ¿Qué coño es esto? Es creepy, mola mogollón. Mora está preparada. Yo no veo nada raro, ¿eh? Está preparando Halloween. No, esto no es Halloween. Esto es que por fin he encontrado un sitio donde tenía bastante sentido meter lo que me propusieron Sony y el Fangor, creo. Porque recordad, la gente que nos sigue, recordad que podéis mandarme ideas. Podéis entrar en nuestro Discord, que está enlazado por aquí abajo en todas partes. No les podemos preguntar, ¿verdad? No, ni podéis investigar si puede ser. Podéis mandarme ideas para NPCs, criaturas, situaciones, localizaciones, lo que eso os ocurra. Hemos entrado en la casa de Strat. Sonic y el Fangor, ¿eh? Hay dos que van a dormir. Creo que fueron ellos dos, no estoy seguro del todo, tendría que comprobar, pero creo que sí. Pero invito a todo el mundo, a toda la gente que nos vea, a toda la gente que es suscriptora de nuestro canal de Twitch, a ponerse en contacto conmigo. Estoy destacado en el chat en todas partes en el Discord. Me podéis mandar mensaje directo sin problema y los leeré y los investigaré. Y a lo mejor, como en este caso, tardó seis meses en colocarlo, pero lo acabo colocando, ¿vale? ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Súper, Cris, que me encantas! ¡Os creemos un montón! Llevamos, esperamos un momento porque me acabo de... ¡Cállate! Te llevas una semana aguantándonos a hablar de cómo enfrentarnos a la dragona, sabiendo que no nos íbamos a enfrentar a la dragona. Yo, mira... Y además, tengo testigos de que era así desde el principio y de que no ha sido hoy, cuando os he visto paniquear ni nada, que he decidido darme la vuelta, ¿vale? Estaba... Desde el momento en que Mako la provocó, supe que ella quería tomarle el pelo a Mako. No lo dudo, no lo dudo ni un poquito. Si te sirve de control, desde el día 8 del 10, tengo un chat con Mario de la dragona no va a venir. Él diciendo que la dragona no va a venir. Es que Amor es como si lo hubiera parido. Mario lo mencionó a mediados de semana. Sí. Te veo venir y te odio igual, te quiero. Muchas gracias, chicos, por someteros a todas las mierdas que os lanzo. Adoro a vuestros personajes, os adoro a vosotros. Muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido esta noche. Y que siga la campaña. ¡Os queremos un montón! Hasta el lunes que viene. ¡Chao! ¡Venga, chicos! ¡Betitos!